Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al caballero de la comedia, Mike Salazar. No sé cuándo voy a salir a este programa. Yo tampoco. No, yo iba a decir, no sé si voy a salir, de hecho. Por mamón. Después me pega mil de la zumba en un momento que ni siquiera yo me lo esperaba ni me imaginaba. Salgo de ese programa, me fue muy bien. Y este cabrón, Dani, mi hermano, me dice, nos van a hablar de sabadaso, ¿verdad? Algún día. Te digo algo, güey. Yo fui meserito, güey. ¡No mames! Güey, lo que sea, güey. No, no, no. ¿Vas a hacer algún programa? No, no, no. Y luego se acabaron programas. Y me afectó en mi carrera, sí, porque yo de repente decía, es que la gente tiene razón, güey. Ya no valgo madre. Siempre y cuando con los pies bien pegados sobre la tierra. ¿Nunca se te despegaron? Viva Aerobús Areya Viviendas PSE Tienda de Iluminación La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al caballero de la comedia, Mike Salazar. Compadre. ¡Qué gustazo, güey, que estés aquí! Te traía ganas, Inalbur. Pues, compadre, ya éramos dos con las mismas ganas. Oye, no, pues veía ahí tus contenidos. La verdad que te felicito mucho porque pues tienes una experiencia envidiable. Este, y qué padre que ahora con las redes sociales estés llegando todavía mucho más gente. Y pues yo también tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Y tú eres una inspiración para las redes sociales, para muchos de los que estamos aquí, güey. Porque diste un madrazo muy cañón que ahorita llegamos a eso. Pero me quiero ir para los inicios. Por favor. ¿Naces un? 30 de agosto de 1989. Del 89. O sea, yo tenía 14 años. Ya se me paraba la pilinga y tú estabas naciendo, güey. No, compadre. Tú ya tenías callos en las manos de las cigarras para cuando yo estaba. Mi papá, este, creo yo que me estaba naciendo. Estaba en los huevos de mi papá, güey. En un cacahuate en la calzada. Oye, compadre. ¿Hermanos cuántos? Dos hermanos menores. Más chicos. Exactamente. ¿Dani que le lleva cinco? Cinco años exactos. Exactos. Es un chato muy extraño, güey. Está el dato curioso. 30 de agosto del 89 y 30 de agosto del 94, mi hermano. Sí, es como que medio difícil pensar el por qué, güey. Sí, explico, José. ¿Cuándo cumplen los años de casados tus jefes? En julio. A la torre. No, no, no las cuentas ahí. Agosto, octubre, noviembre. Pues a lo mejor en noviembre hay un... A ver, espérame, ¿cuándo cumplen los años de casado mis papás? No me acuerdo, pero... Pues yo creo que en julio se casaron en el 88, en julio del 88. Y al año casi. Al año y un mes. Nací yo, exactamente. Y bueno, ¿y el más chavito tiene? Tiene 23 años, es del 12 de enero del 99. Ok. ¿Y eres hijo de? De Miguel Ángel Salazar Saucedo y Adriana González... Adriana Susana González Salmaguer. ¿De la Villa de Santiago? De Villa de Santiago, exactamente. Mis papás, mis papás sí, y por parte de mi abuela de Sinaloa. Ok. Tengo sangre de Sinaloa. Viene de ese lado, pero tú naciste estando en la Villa. Sí, exacto. Bueno, nací en Monterrey porque el hospital estaba en Monterrey, pero a los tres días de nacido... De retache. Bueno, no sé si a los tres días de nacido porque nací con una bolita que obstruía el intestino. Ok. Que es el mentado píloro, no sé si has escuchado eso. Entonces, en lugar de yo hacer popó, pues, vomitaba. O sea, me acumulaba la comida. El píloro es como la buena bolita que tenemos, ¿no? Que ahora cierra. Sí, exactamente. Entonces, estaba como que nada más... Sí, pues obstruía, no dejaba pasar la comida. ¿Y te alivianaste, afortunadamente? Sí, me aliviané y tengo una rajada acá, todavía bien marcada. Fíjate, supuestamente, te voy a decir algo bien... Que para mí es chistoso. No, mijo, me decía mi mamá. No, mijo, es que esa rajadita que te traes ahí, te la hicieron abajo del ombligo. O sea, y ahorita ya la tiráis arriba del ombligo. Y le dije, la madre a los cuarenta, madre, para que la pinche rajada de... Bueno, mi mamá, estuvo con la cicatriz del píloro. Empezó a crecer en la villa, porque ahorita ya es Santiago, pero ahorita ya es Santiago. Se le quitó el Villa de Santiago en la administración 2006-2009 con el alcalde Rafael Paz Fernández. Ah, cómo no, conozco a Rafa. A Rafa Paz, este... Y se hizo solamente Santiago. Santiago. Ciudad de Santiago. Pero la gente sigue diciendo, vamos a la villa. Vamos a la villa, porque es como que el... El casco. El centro, exactamente. El centro ahí de la... ¿Y estudias en dónde? En la primaria. Estudié primaria... Bueno, estudié kinder en el DIF. Y luego estudié primaria en la de Pigmenio Rojas García, profesor de Pigmenio Rojas García. Y luego secundaria María Morelos. Este... Pero vamos a la primera parte. Ahí en la primaria. ¿A qué se llegaron tus jefes? Mi papá albañil y mi mamá comerciante. Vende, es fecha, que vende oro. Le sale la venta. Sí, le sale la venta y es más trabajadora que a lo que le sepa. O sea, mi mamá... Digo, sí, sí le sabe pues, pero... Desde las seis de la mañana que se levantaba hasta las doce, una de la mañana que se dormía trabajando. Siempre apoyaban... O sea, los dos apoyaban la casa. Sí, definitivamente. Mis papás han trabajado los dos. Todo el tiempo. ¿Y de lana estaban apretados? Pues, vivíamos bien. Nosotros estamos muy agradecidos, mis hermanos y yo, porque mi mamá siempre... Se preocupó porque no nos faltara nada. Entonces, teníamos el amor de papás, de los dos. Una familia, yo creo que un poco mejor que el promedio. Me refiero en cuanto a las problemáticas de matrimonios. Obviamente había discusiones. Nosotros escuchábamos discutir ahí a nuestros papás y todo. Pero mi mamá comerciante, mi papá albañil, te decía... ¿Cuál fue la pregunta, güey? ¿No había un pinche...? ¿Que si había lana o no había lana? No, sí. ¿Vivían bien? Va, vivíamos bien. No para lujos, pero nunca faltó comida a la casa. Es que luego mucha raza dice... Ay, todos empiezan desde abajo. Y todos se inventan historias así. Y la neta es que lo que quiero yo aquí, que la gente vea, es que todos hemos tenido altibajos. Que todos nos hemos pellizcado y que sí hay una manera de salir adelante. Definitivamente. Pero es a base de chinga, no es gratis en esta vida. Mi mamá ejemplo... Mi papá también, pues, pero mi mamá como que nos dejó ese ejemplo de... No te rajes. A pesar de las adversidades, sal a chambear, sal a jalar. Y mi mamá siempre así fue. Y entonces, orgullosamente te puedo decir que teníamos cinco comidas diarias en la casa. O sea, cenó, era como que hoy no podemos comer, mijo, nos vamos a esperar. O hoy voy a dejar de cenar yo para que cenes tú. No, nunca fue eso. Afortunadamente siempre hubo por eso, pero siempre hubo jale por parte de los dos. Y porque lo buscaban, ¿no? Porque estaban esperando ahí. Y por lo buenos que eran también. Buenos en cuanto a su profesión o a su oficio. Y buenos también porque nunca andaban jodeando a la gente. En la primaria siempre empiezan las asambleas y el que baila. Y tú te metías a todo, güey. Sí, porque me gustaba un chingo. Yo no esperaba que me seleccionaran. O sea, ya ves que de repente, ¿quién quiere actuar en la obra? Y se escondían. Hombre, yo era el primero. Por favor, a mí todo lo que tenía que ver con estar arriba del escenario bailando, actuando, conduciendo, ser abanderado, ser de la escolta. Yo siempre me gustaba estar ahí. Entonces creo que desde ahí empezaba como que ese gusto y esa pasión. Pero era porque te gustaba expresarte, te gustaba que te vieran, te gustaba el aplauso. Yo creo que ahora te puedo decir que sí me gustaba llamar la atención. O sea, antes era, no, es que yo nací con... Pues me gustaba llamar la atención. Era lo que me apasionaba el hecho que terminara el bailable y escuchar el aplauso, escuchar que alguien se me acercara y me... Oye, ¿qué? O que le dijeran a mi mamá, oye, ¿tu hijo cómo baila y cómo actúa? Y cómo eso me... Te llenaba. Me llenaba. O sea, era como que el ego de que, a huevo, yo tenía que... No era... No tenía tanta suerte como con las niñas. O sea, no era como que... Pero entonces era como que una herramienta que yo usaba porque había morros que... Ay, es que a mí me gusta, no sé, en sexto de primaria. A mí me gusta, Juanito. Y yo, ¿por qué no te gusto? A mí me encantaría también gustarte. Te digo, a la mente de ese niño, ¿no? Entonces era mi herramienta de que, ah, pues es el que baila. Ya les llamé la atención. Y por ahí había... Es el que actúa, ya les llamé la atención. Y aparte, si eres el que actuabas, pues convivías con más niñas y ese... Todo esto. Sí, sí, sí. Exactamente. Y cuando lo traes a la sangre, lo traes a la sangre. Sí, la sangre. ¿Qué veías de chavito en la tele, güey? ¿Qué veía de morro? ¿Te gustaba ver la tele? Sí, sí, sí. Me gustaba ver la tele. Veía el Chavo del Ocho. Me gustaba ver ahí el Chavo del Ocho. Digo, aparte porque mi mamá siempre lo ponía ahí también. Y a mí me gustaba. Mi abuela, también cuando estábamos ahí en su casa, veía el Chavo del Ocho. Caricaturas, veía Meteoro. Ok. Veía, este... Fíjate que no soy tan... O sea, vaya, sabía que existía Dragon Ball, pero no soy tan fan de Dragon Ball. Pero... Dato curioso también, me gustaba un chorro ver comedia de Teo González, de Jorge Falcón, de Gilberto Glezo. O sea, yo esperaba los días que salía Humor de los Comediantes o Fábrica de Risas y todo ese rollo. Y mi mamá sí se me quedaba viendo así como que, oye, ¿le cambio las caricaturas? No, 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 ahí déjale. ¿Ya te gustaba ver la comedia desde niño? Y más todavía de los comediantes que te menciono. Qué bueno, Teo y los que mencionas son unas pistolas. Tanto Teo como Jorge Falcón, como Gilberto Glezo y muchos de esa época. Que era una comedia mucho más limpia, ¿no? Mucho más sana. A lo mejor algún doble sentido, pero no se utilizaba el lenguaje como se utiliza ahora. Por eso cuando sale todo el polo polo era un madrazo, ¿no? Lo que hacía, porque revolucionó esa parte. Antes todavía los tepichines y todo esto, pero te gustó la parte de la comedia blanca. Sí. Y aparte lo que podías ver, pues estaba chavito. Es lo que podías ver y era lo que la tele limitaba, ¿no? O sea, antes tú sabes que de repente no podías decir un está con madre, que no es una grosería tan... El güey, pues Adal fue el que lo implementó en la tele. Pero el hecho de decir a toda madre, no se podía. Entonces, a mí me gustaba mucho la manera como manejaba Teo y Jorge y Gilberto. Pues esa comedia y a mí me hacía mucho reír. Sí había dobles sentidos que en ese momento yo no sabía. ¿Había dobles sentidos en El Chavo del Ocho de repente? Claro, claro. No, claro, claro. Pero pues no nos da gusto. Y no voy a de grande, ¿entiendes que el profesor Gira Pález? Sí. Y también entiendes a Doña Clotilde que se quería aventar a Don Ramón. A Don Ramón. ¿Entiendes muchas cosas que de niño no, cabrón? Sí, exactamente. Entonces eso, pues sí, Teo fue una influencia muy importante para yo dedicarme a esto. Eso es de chavito. ¿Sigues estando en toda la primaria? ¿Eras buen estudiante? Sí, no eran los más inteligentes, pero sí mis papás eran muy estrictos. O sea, si yo sacaba un 7, ya era de que no puede ser. Entonces era de 8, 9 y 10. Pero machetón. O sea, no era como que se me da, güey, este pedo. Malo para las... Te tenías que aplicar. Sí, me tenía que aplicar y tenía que poner atención y tenía que estudiar y macheteármelo. O sea, como que ok. Matemáticas al principio, pero ahorita para sumar lana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 pues, este, compré una máquina. No, 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 matemáticas y horrible, física ni se diga. Entonces tenía que pansarlas. Tenía que pansarlas. Pero, pues te traían ahí en chinga. Sí, me traían frega, mis papás me investigaban. Ya en la SECU, ¿cuándo empiezas tu primer chamba, tu primer jalecillo? Porque también de repente de niños está el que se agarra a vender dulces o que quieras hacer los yukis para la cuadra o la chinga. ¿Tú cuándo empezaste con algún jale? Pues, me acuerdo así vagamente vendía, no sé si me vaya a lograr explicar, chicharrones preparados, pero de los duritos. Bueno, eran como allá les decíamos chicharrones en Santiago. Aquí también le dicen, no, a nosotros le dicen duritos, el chicharrón. Bueno, duritos preparados. Ahí de repente salíamos un primo y yo a vender. Hay una anécdota muy cabrona con eso porque mi primo traía los duritos y yo traía la crema y la salsa y la chinga. Entonces, pues, ahí en la colonia salíamos y duritos y duritos. Teníamos, güey, no sé, ocho años una mamá así. Y de repente un vecino, ¡eh, prepárenme uno! Órale, ya está. Y tratábamos de ser muy limpios y le chingan a ese pedo. Entonces, este, mi primo me pasa el durito, güey, y luego yo lo agarro así, pero luego me pongo la mayonesa aquí, la crema aquí, güey. Entonces, le echo salsa y luego de repente me la trato de cambiar y no sé cómo estuvo el pinche pedo que se me estaba la crema, le aplasté antes y se... Se chorreó. Se chorreó. Entonces, güey, mi reacción para que no se cayera puede serle... Y el vato dijo, ya no quedo ni madre, güey. Ya no quiero ni madre, pinches, matas, cabrón, y la chingada. No, güey, pero es que es la primera vez que le hago. O sea, no siempre le hago. No, ya no quiero nada, chingada, madre. Se frustró la venta. Se frustró la venta. Eran unos cincuenta que costaba el pinche durito, güey. Oye, y luego después de eso, pues no recuerdo así como que me gustara ser como negociante o comerciante o así. Este... Pero empecé con el ballet, güey. En secundaria ya tenía un ballet. Sí, fui balletero. Ya tenía un ballet y ahí cobramos trescientos pesos. ¿Pero quién ponía los coreos? Nosotros. Yo, o sea, yo. Nunca sub... Nunca... O sea, eran coreografías... Sencillas de lo que veías y demás. De lo que veía, pero nunca decía, ok, de aquí, del pa de buré, va a seguir el chassé. Y luego, no, era mano para acá y mano para arriba. Y me agacho y le haces así y... Horrible, güey, horrible. Pero bueno, pues me gustaba. Como me gustaba mucho bailar, pues ahí sacábamos ciertas coreografías y cobrábamos por ir a bailar. Y no a muchos hombres les gusta bailar, güey. No, y de hecho es como que... Yo descubrí que, digo, no es que me guste mucho el baile, pero si bailas tienes más posibilidades de ligarte morras, güey. Claro, güey. El que baila siempre... Yo me acuerdo de Chavillo, me refiero a los dieciocho años que ya podía entrar antros, yo entraba al Far West y estaba el güey, a lo mejor no tan agraciado físicamente, pero que bailaba con madre y traía las mejores morras, güey. Claro. Y me puse a... A practicar, güey. A clases y la chingada con Sergio Esquivelli. Con Paco Barragán. Con Paco Barragán. Ya, además, me veo el gato inoxia y eso. Pero sí, sí me puse ahí a bailar. Y bailo. Digo, soy buena acompañante en una boda, en una cosí. Sí, porque a las mujeres les gusta bailar. Y no nos cuesta nada, nosotros como hombres, ceder. Pero también están los prejuicios. Ah, baila, no, le gusta caer, no. Y no es así, cabrón. Yo me he dado cuenta, Fer, que de repente hay chavas que traen un galanazo, güey. Y me he dado cuenta cuando estábamos así de dieciocho, veinte años, que el vato alto, mamado, güey. Y al momento de pararse a bailar... Tronco. Un troncaso, la chava se sentía bien incómoda, güey. Bien incómoda, insegura, güey. El vato como que no agarraba acá la cumbia. Y menos cuando te pusieron un guapango la chingada, güey. Entonces... Tienes una rutina de eso buenísima, güey. Sí, de las viejas que bailaron. Buenísima, güey. La vuelta, vuelta. Bueno, fíjate cómo, sí, exacto. Y fíjate cómo de lo que yo hacía, porque me gustaba... Lo adaptaste a la comedia. Lo adapto a hacer comedia, ¿no? Entonces, en cuanto a lo del baile, güey... ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo se llamaba el ballet? Qué vergüenza, güey. Era... ¡A la madre! Éxtasy. Ah, loco. Éxtasy. No, pero había unos que se llamaban Éxtasis aquí en Monterrey. Nosotros éramos Éxtasy. Nomás con él. De Mike Salazar. Ok. Porque ya desde Morrío era el pinche Mike Salazar. Y luego, ya el último, en las últimas épocas del programa... Del programa. Del ballet. Este... Era el ballet de Mike Salazar. Nomás. Sí, como Sergio Esquivel y la chinga, ya... El ballet de Mike Salazar. ¿Por qué ya habías hecho una historia, güey? Ya habían trabajado. Más o menos. Ya habían trabajado un rato. Hombre, te enseño videos, Fer. Yo ahorita los veo y digo, no mames, cómo nos contrataban, güey. Bailábamos de la reverenda chingada. Vaya, le echamos muchas ganas. Eso sí. Y al final de cuentas, era el único que había en Santiago. Bueno, había uno o dos más. Además, éramos baratos, pero ya... El hecho de que el ballet del Mike ya era conocidillo, ya se... Por eso se vendía. Claro. Y además, sabías que todos iban a ir porque iba a estar el ballet. Exacto. Para la raza que no nos entiende, porque no sé si en otras partes de la República o de Estados Unidos se use, pero se contrataba un ballet... Ballet me refiero a un grupo coreográfico de chavos que le ponían el paso a los quinceañeras y bailaban todos juntos, ¿no? Una rola. A lo mejor siempre la misma coreografía, le cambiabas la rola y siempre... Sí, sí, definitivamente. Pero le cambiabas ahí. Y estuvieron muy de moda. No sé si todavía hay tanto ballet como antes. No creo que tenga el mismo... El punch. El punch que antes. Entonces, de repente veo ahí TikToks donde están ensayando a las quince y todo ese rollo. Pero antes, yo me acuerdo que nosotros de ser un ballet de medio pelo o de medio pelo para abajo, a veces nos aventamos cuatro, cinco quinceañeras por semana. Uy, ya se montaba nada, güey. Por Sergio Esquivel, güey. Y luego, esto es código 7 de Davo, güey. Este, de Daniel Cuality. Daniel Sepúlveda, sí. Daniel Sepúlveda. Oye, Daniel Sepúlveda creo que este año va a cumplir 75 años ya, ¿verdad? Pero está igual el güey. Saludos a mi compadre. Saludos a Daniel. A Sepúlveda. Lo vi hace un poquito. Bueno, estos cabrones se aventaban. Aparte, eran tres bandas recodo, güey. Tenían a 78 bailarines. Entonces, cubrían al mismo tiempo tres o cuatro quinceañeras en un día, güey. Sí, podían tener cuatro a la misma hora. A la misma hora, güey. Definitivamente. Entonces, sí se aventaban de perder unas 15, valga la redundancia, 15 quinceañeras. Ahí estuvo también este, Dani La Caja estuvo bailando con Dani Sepúlveda. Ah, cómo no. Con Quality. Y muchos de los meseritos estuvieron también en esa época. Pues un requisito del meserito es que bailaras con la madre. Que bailaras chingón. Era parte del show. Te digo algo, güey. Yo fui meserito, güey. No mames. Esa no me la sé, güey. Ahí va. ¿Te la cuento? Cuenta, por supuesto, compadre. Ay, Diosito. Mira, yo ya hacía shows. Ya era comediante. Y de repente, yo estudié en única. Y me dicen unos amigos. Oye, ¿verdad era un casting, güey? Ahí en Multimedios. ¿Nos llevas? Yo traía carrillo. Sí, güey. Y me quedé haciendo fila platicando con ellos. No porque yo fuera a hacer el casting. Y ellos me dicen, güey. Ya hiciste la pinche fila de dos horas. ¿Por qué no te metes a hacer el cabrón? Pero yo no vengo preparado. Digo, nadie. Nada más te van a decir que es como si estuvieras conduciendo un programa. O cuenta un chiste. ¿A qué te dedicas? ¿O qué te gustaría hacer? Pues vamos a meterlo, ¿no? Entonces ya me hacen el casting. Y de repente, oye, güey, ¿te queremos hacer otro casting? Me hablaron después de unas semanas. Yo, ok. Vente tal hora, tal día, ok. ¿Con rodilleras o sin rodilleras? Este, no las llevaba. Pero le hablé a alguien, tráimelo. No, este. Y luego. Al que le llaman el callback. O sea, que te vuelven a hacer un castillo más personal. Exactamente. Pues ya es un poco ya de más seleccionado. Ya no éramos un chingo. Más seleccionado. Y luego de repente. Es como si estuvieras conduciendo un programa matutino, güey. Bueno, pues buenos días. Bienvenidos a toda la gente. No me acuerdo qué chingados dije ahí. Cómo anunció la raza. Cómo anunció la raza, exactamente. Entonces. Después me vuelven a... Ah, bueno. ¿Cuenta chistes? ¿Traes algo así? Sí, güey. Pues cuento chistes. A mí tanto un chiste. Pero a las cámaras, ¿no? Tercera llamada, güey. O vamos al celular, pues. Ya me hablan para hacer un casting en frente de Mauricio. A la torre. ¿Te gustaría hacer... Salir con Mario? Sí, güey. Estaba jalando cabrón. Sí, sí, sí. Órale, pues. Vente. Este. Pues yo iba... Quedamos dos vatos, güey. Yo iba por decir... Nos turnábamos. Una vez iba lunes, miércoles y viernes. Y la otra semana iba martes y jueves, nada más. Pues total, no me acuerdo cómo se llama el productor en ese momento porque ya no era Alvarito, güey. Pelón Ramos. No, era el Pelón. ¿Tampoco? Era entre Alvarito y el Pelón. Ok. ¿Te acuerdas de la parodia que hacía Banzini del Novo Dobodó, güey? No me acuerdo de Banzini, güey. Me voy a acordar de la parodia. Ah, la madre. Ya la cagada. A ver, no te platico de la otra historia, güey. Lo traes otra vez. Ay, ay, ya está perdonado hace mucho. Bueno, perdón. El innombrable, güey. No, güey. Bueno, total, había un vato que hacía, era la contraparte del CB-DVD, ¿no? Este güey era el Novo Dobodó. Bueno, él era productor de ese programa. Ya. Y de repente, bueno, ¿tú qué te dedicas, güey? Pues yo soy comediante imitador. No era imitador. Yo así me ponía antes porque yo hacía la voz de Paquite, que la de Vicente, pues las únicas que todo imitador debe de traer, ¿no? Pero ni me salían al 100%. Bueno. Y luego dice, bueno, mañana tráete a Cristian Castro. La madre. Y yo, como yo estaba bien morro, pues si le digo que no, me van a correr, güey. Pues me van a decir que no. Sí, ok. Y luego ya, pues consíguete, consíguete, pinche ropa parecida a la de Cristian, güey. No, pinche, siempre he sido pelo corto así, güey. Puta madre, güey. Pues píntatelo, qué canción de Cristian Castro, güey. Ya no quiero de ti. Ni me salía la voz, ni me sabía la pinche letra nada. Bueno, y ahora, me decía el productor, tú vas a entrar de repente cantando, güey, y vas a interrumpir a Mario Bessares. Y yo, ok, no, hombre, güey, yo me sentía de la reverenda chingada. Ok, luego, al día siguiente. Bueno, el miércoles, güey, te vas a traer a Alejandro Fernández. No mames, güey, no mames, no mames. Y luego te traes a Luis Miguel. Pensaba que eras la bala, güey. Haz de cuenta, güey, haz de cuenta. Pero yo, pues, también pendejo yo decir, a ver, cabrón, yo traigo a estos. Eso es lo que traigo yo en mi show. Eso es lo que traigo. Pero yo por... Sí, por querer traer, güey. Pues, por querer... Exacto, por no saber decir que no y no querer decir que no para poder que me siguieran llamando. Pues, en una de esas voy como Luis Miguel, güey, y le pongo un madrazo a Areli Tellez en ese momento. Porque yo entro como que bailando para atrás y la chinga, y le pongo un reatadaso, güey. Este, y le pegué, no porque estaba preparado, le pegué y si a Areli, pues, ay, no sé dónde, no me acuerdo dónde chingón le pegué. Pues, total, había un clip en YouTube donde decía Luis Miguel le da un madrazo a Areli Tellez. Y se hizo medio viral, pero pues, no sabía ni siquiera que era... Yo todavía no pegaba con la zumba ni nada de ese rollo. Pues, de repente, Fer, de lo incómodo que me sentía, dije, ya no voy a ir, güey. Pero no es como que les hablé y les dije, ya no quiero ir. Dijiste, ya. Nomás no fuiste. Nomás no fui. ¿Qué tan importante era mi papel que ni se dieron cuenta, güey? Que ya no iba. O sea, no fue como que, cabrón, te estamos esperando, güey, no mames. O después de una semana, güey, no viniste, ¿qué pasó? ¿Estás vivo? Ni me hablaron, ni se reportaron conmigo. Por supuesto no había lana. No, claro que no había lana, güey. Claro que no había lana. Y aparte de haber sido mecerito, güey, también a veces me hablaban e iba con Chavana, güey, a... Hay un clip, no sé si ya lo hayas visto, donde dice expulsan a aficionado. ¿Ya lo viste o no? No lo he visto. Voy a cantar a aficionado, güey. Neta. Pero me dicen, equivócate, güey, te tienes que equivocar. Ok. Yo me acuerdo, güey, me habla precisamente el innombrable. No, no sé. Me habla de este chavo. Mike, necesitamos que vengas a actuar a aficionados. Te vas a equivocar en una canción, en la chingada. Está bueno. ¿Qué hago? No, pues anótala en una hoja toda la canción y a mitad de la canción o a los 15 segundos, 20 segundos, sacas la rola. Ok. No olvides que por lejos que te vayas, no sobre solo tú, sino los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte, na, 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 na. Y luego de repente Mario, eh, Mario Sáenz, eh, espérate, eh, ¿qué pasó? ¿Cómo que no te la sabes la canción y la chingada? No, pues es que se me olvidó, discúlpeme. A ver, los jueces, no puede ser que en 40 años de trayectoria que tiene este programa se haya equivocado el primer participante. Entonces es una burla para los televidentes y para los jueces. Fuera, fuera, pues yo ya sabía, ¿no? Sí, está armado. Sí, denme otra oportunidad. Y así, pues se hace viral, güey. Digo, en su momento, te estoy hablando hace 11 años, una cosa así. Que es todo, madre. ¿Quieres que lo saque, güey? Estaría con madre, güey. Se los va a pasar, güey. ¿Sabes que yo fui una vez tigre de toda la vida? Soy tigre de corazón. Y apostaba todos los clásicos y demás. Y en uno, con un compadre apuesto, ir a cantar con mi jefe, güey. Ok. Y perdió tigres, para variar en ese entonces, porque en ese entonces perdía todos los clásicos y la chingada. Total, fui a cantar, canté tristes recuerdos. Estaba nervioso como la madre. Mi jefe me madreó. O sea, no porque yo fuera su hijo. Al contrario, me tupeó. Ah, güey, ah, güey. Muy duro. Y estoy buscando ese videocassette que debe estar en algún lado. Y no lo has encontrado. No lo he encontrado, güey. Pero ese, saqué una foto que tenía, pero quiero sacar ese clip porque va a ser muy chistoso, güey. Sí, güey. Intentaba para mí recordar que fui con mi jefe, güey. Sí, claro, con tu papá, exactamente. Que bueno, fue el que inició el programa de aficionados. Sí, sí. Y hasta la fecha sigue, güey. Hasta la fecha sigue. No sé quién lo está conduciendo. Está Pollo. El Pollo, sí. Está Pollo ahorita. De hecho, tuve la oportunidad que me invitaron un día a conducir Pollo Soperó. Se hizo la jarocha. Ah, sí, sí, sí. Se hizo Lipo, güey, pero muy parecido. Y me hablaron por invitarme a conducir. Y fui con mucho gusto para poder hacer un día el programa de mi jefe, güey. Exacto. Y también fui con el de recta, hice el otro, pero nunca había estado en el de mi jefe. Y la verdad es que la pasé muy bien. Nos regresamos. Después de tu etapa en Acábatelo. En Acábatelo, güey. ¿Tres semanas cuánto fue? Pues, hombre, fue como día y medio. No, sí, unas dos, tres semanas nada más. Pero eso ya fue un poquito más adelante. Sí, sí, sí. ¿Termina la época del ballet? ¿Y entro a la prepa? Sí, entro... Bueno, estando en la prepa también seguía... Con el ballet. Sí, seguía con el ballet. Pero a la par... ¿Empiezo a chousear también? Empiezo a chousear. Había un lugar en la carretera nacional que se llamaba Mi Ranchito. No sé si alguna vez fuiste. Era un mini zoológico. Donde también se hacían shows infantiles. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, cómo no. Entonces, entré a trabajar ahí. Me acuerdo que me tocó el Aztecaso en ese entonces. Uf. Yo estaba trabajando. Mi papá, muy tigre también. Y le hablo. ¿Estás viendo el juego? Sí, güey. ¿Ya viste el gol que acabé de meter? Julio César. No manches. No, hombre, güey. Una cosa... Digo, yo tenía 14 años. ¿Hace cuánto fue el Aztecaso? No, no, no. Fue dos miles. 2004, por ahí. Sí, exacto. Porque yo tenía 15 años. Sí, 2004. Yo era del 89. Entonces, ahí lo tengo bien presente que fue cuando en esa etapa. Ahí yo empezaba ya a hacer shows infantiles. Porque yo era el que manejaba el audio. De que estaban dos compañeros haciendo el show y que ponía una música y un remate. Y de repente falta el otro vato un día. Eh, güey. Pues ya más o menos te lo sabes, cabrón. No podemos dejar de hacerlo porque los niños pues ya están ahí en sus sillitas y la chingada. Pues maquillate como puedes. Entonces me empiezo a maquillar. ¿Pero eran payasos? Sí, payasos al principio. Y luego estuve un tiempo ahí en mi ranchito. Ya me aprendí un poquito más de rutinas y ese rollo. Entonces ya después, oigan, las mamás que iban ahí. Pues mi hijo cumple años. En la próxima semana, ¿cuánto cobran? Pues 800 pesos. Y empezábamos a ir ya a las fiestas. Y de repente la administración 2006-2009, este, pues necesitaban shows para el Día de las Madres, para el Día de la Secretaria. Entonces, pues, pero ya de payasos ya no, porque ya son adultos. Claro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues que el payaso también tiene ese abanico de oportunidades para hacer shows para adultos también. Pero en ese entonces no lo veíamos así. Ahorita hay mucho payaso que hace show para adultos. Sí, definitivamente. Pero en ese entonces no era tan común. Exacto. Entonces, pues vamos a hacer lo mismo, pero sin maquillaje. Y ya en lugar de decir, ay, payaso tonto, pues ahorita, pendejo, qué chingos, una cosa así, ¿no? Y de ahí empezó como que ese gusto también por decir, cabrón, chingón, pues si yo me acuerdo que había Teo González y me hacía un chingo de chistes de Teo González. Entonces, las primeras rutinas que hacía yo sin, o sea, a lo mejor ahorita me paro un poco de pena, pero ya lo sabe Teo. Yo le dije a Teo, Teo, yo hacía tus rutinas de pe a pa, o sea, de principio a fin. Ahora, pues qué chingón, güey, que pudiste salir adelante y que le perdiste el miedo. Y que después creíste, creíste en tu proyecto y le diste solo. Compadre, compadre, yo siempre dije, si yo, si quiero sobresalir, tengo que hacer cosas mías. Si no, no voy a dejar de ser un güey que va a ir a, que a lo mejor puedo vivir bien, pero pues no va a salir de las fiestas particulares. Entonces dije, ya, voy a tener que empezar a hacer mis propias rutinas y la chinga. ¿De dónde sacabas los videos de Teo? No, eran de la tele. O sea, de lo que te aprendió de la tele. Todavía de la tele. Chistes de Teo, las imitaciones que yo hacía, porque ahorita siempre le hago así, güey, porque me daba mucha pena. Ahorita me da pena decir que era comediante imitador. ¿Puedo parodiarlo? O sea, tú sabes que la parodia no es, tiene que ser la fuerza. Cuando yo veía a los imitadores imitadores, güey, decía, no mames, no tengo nada que hacer al lado de estos cabrones que le salían las voces chingoncísimas, ¿no? Este, pero las rutinas eran de Teo. Pero las imitaciones, yo no imitaba a Vicente, güey. Yo imitaba a Gilberto Glees haciendo Vicente, güey. O sea, el imitador del imitador. Yo era el imitador del imitador, güey. Y luego de repente decía, ¿cómo decía Gilberto Glees? Ah, cuando imitaba Arjona. Bienvenidos, bienvenidos a esta reunión donde estábamos aquí. O sea, lo mismo que la mujer le gusta ser, la mujer como la guitarra le gusta ser acariciada, le gusta tocar y ser feliz, ¿no? Me acuerdo que chingados decía. Pero era lo mismo que decía Gilberto Glees. Pero yo decía, ¿cuándo chingados se va a dar cuenta, güey? O sea, que yo hago lo de Gilberto Glees y yo voy a una reunión de 20 personas, 15 personas y no estaban tan fuertes las redes sociales en ese momento. Te ha tocado escuchar la historia de Zagar. Que Zagar, cuando se fue a Hermosillo, traía el show de Lalo, La Palma y de San Marino. Ah, sí. Me dijo, traía todo el show. Igualito. Y reventé allá. Cuando me hablan para acá, dije, en la mano puedo ir para allá porque allá sí se sabe la rutina, güey. Y eso me obligó a cambiar. A cambiar, claro. Y tuvo que haber pasado a ti. Sí, sí, claro. Me tenía que reinventar. O sea, ya tenía bien estudiadito a Teo y ese rollo. Que claro que te puedo decir que le aprendí cómo pararse, cómo agarrar el micrófono a Teo, cómo hacer voces, cómo de repente hacer que la gente vea una escena. Si aunque sea un solo actor, vea una escena de un señor. Oye, vieja, ¿por qué? Mira, hijo de la chinga. Entonces ya no puedes hacer de que, oye, mi amor. No, mi amor. Pues es que tú. No, mi amor. Es que, cabrón. Entonces, ¿quién chingó está hablando? ¿El hombre o la mujer? Entonces. Y lo hace tan bien el maestro Teo que te envuelve. Exacto. Y por algo lleva una carrera tan longeva. ¿Cuántos años lleva y siempre ha estado en las conferencias del público? Y ahorita que también tiene gira por Estados Unidos y la revienta porque la gente lo ama. Lo ama. Y ¿sabes qué le he aprendido más? ¿Qué le he aprendido yo, aparte a Teo, de cómo pararte en el escenario y sus chistes al principio y todo ese rollo? El vato es tan agradecido, Fer. Es súper, súper agradecido. Que los empresarios, como no da... Teo no da lata, pues. ¿Sí me explico? O sea, Teo... Oye, Teo, ¿sabes que se me chingó la camioneta y no puedo ir por ti al aeropuerto? Esto te lo puede contar él. No pasa nada, güey. Déjame agarrar yo una camión... Rento un carro aquí o agarro un camión y me voy al lugar donde... No pasa nada. Nétate, o sí. Más al rato, pues, cubres el gasto, güey. Pero en lugar de darte otro problema, te voy a dar una solución y a rato solucionamos todo. Los mismos empresarios también me han comentado de que, güey, es tan fácil, me refiero, este... De que Teo no se pone los moños para absolutamente nada. O sea, tan fácil trabajar con Teo que te da un gusto y aparte el vato tiene una vibra que te envuelve, güey, una vibra que te la transmite y pasa, saso. Pues imagínate. Son de esos güeyes... Alguna vez lo entrevisté yo en Gente Regia. Esas personas que llegan y sientes que la conoces por todo el tiempo que la has visto y demás. Sí, sí, sí. Y él te hace sentir como que te conoce. Definitivamente. O sea, siempre es muy amable. Definitivamente. Que eso es admirarse por lo que es el señor, por el nivel que tiene. Pudiera tirar chopo como conocemos a muchos que lo hacen. Exacto. Pero ves a los más grandes siempre los más sencillos. Definitivamente. Y eso, aparte de su talento, eso es lo que ha hecho que su carrera sea tan lojeva y todavía lo que le falta, ¿no? Ahora, ¿tú crees que en este momento que vivimos pudiera surgir un comediante que sea así de blanco? ¡Ah, la madre! O sea, porque vivimos en otra época totalmente. A Teo lo queremos por todo lo que ha hecho, porque así lo conocemos. Pero, ¿tú crees que alguien pueda surgir nuevo con un estilo blanco? No, no, no. No, no, no. Porque, aparte que las redes sociales te dan esa libertad, somos huevones, güey. Y para, ¿tú sabes que para hacer reír lo más fácil de repente es sacar las palabras... Altisonantes. Altisonantes. Pero para hacer reír con cero groserías tienes que ser un cabrón... Que escribe mucho. Que escribe y obviamente con un talento para decir las mensadas que te hagan reír. Digo, yo ahorita... Sí, el caballero en la comedia, ok. Pero bueno, pues traigo chistes donde uso también doble sentido al burro y donde también me trato de apegar a las nuevas generaciones. Porque como bien dices tú, ahorita si yo digo, pues, ay, estás bien menso, mijo. Pues la gente va a decir, eh... El pendejo jala mucho más. El pendejo jala mucho más, exactamente. Trato de ser... De seguir haciéndole alusión a mi slogan porque creo yo que de los comediantes... Eres de los... De los más light. Sí, exacto. Pero tampoco no me puedo poner de que... No, es que yo no digo groserías. Pues sí, sí, digo groserías. Pero es que la gente también a veces las requiere, pues. Y más en un show para adultos. Y que también ahorita les escuchamos en todos lados. Sí, sí, sí. En todas las familias de repente se escucha alguna en algún enojo y demás. Sí, exacto. Habrá familias donde no se menciona una sola mala palabra. Exacto. Aquí hemos tenido programas donde hablamos con un lenguaje muy fuerte. Muy fuerte. Y otras donde no se menciona una sola mala palabra. Ajá. Pero si tú y yo... Digo, somos generaciones diferentes en cuanto a edades. Pero pues estamos en el relajo, la raza y demás. Pues sí, se te suelta la lengua normal. Sí, claro. Es una plática de amigos. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Pero viene Eduardo Alvarado, que es un señor muy correcto, pues no lo voy a decir. Hay una mala palabra, ¿no? Ahorita yo dije riatarazo, güey. Ah, puedes decir lo que quieras. Pues chingazo también, no pasa nada. O sea, yo ahorita creo que decías de todo esto. Muchas personas me decían, hablando del Chavo del Ocho, ¿por qué no se vuelve a hacer algo como el Chavo del Ocho? El Chavo del Ocho creo que funciona por la nostalgia que nos da. Sí. Que lo veíamos con los papás, con los abuelos, con todo esto. Pero si ese mismo libreto lo vuelves a hacer ahorita, aunque sean grandes actores, no va a funcionar porque los niños también traen otro chip. No, no, hombre. Los niños están, ahorita nacen muy canijos. Digo, no los, no estoy incitando a que les hablen mal a los niños. No, no, no. Pero si tienen una manera de comprender muy, muy cabrona. Y aparte, también una pérdida de capacidad de asombro muy, muy canija. Una de las cosas por las que dejé de hacer shows infantiles era porque al final terminamos haciendo shows para las mamás de los niños. Sí. Porque preferían ir a hacer payaso, payaso qué, ¿no? Entonces, este, yo lo veo con mis hijos o con mi hijo, con Rodri, ya no los haces, vaya, se va a escuchar como que, este, se puede escuchar mal, pero ya no los haces mensos, pues, a los huevos. O sea, hace poco me pasó, este, que no pudimos llegar a un lugar donde había juegos. Le digo, mi amor, es que estaba cerrado. Él iba dormido. Mi amor, es que estaba cerrado. ¿Y cómo supiste que estaba cerrado? No me pudiste haber dejado solo aquí, arriba en el carro dormido. No, mi hijo, es que iba, y le vas a inventar, es que iba saliendo un muchacho que trabajaba ahí con la playera del lugar y le pregunté, oye, ¿está abierto? Y me dijo que no. Me dijo que no, entonces ya no me necesité bajar. Ah, ok. ¿Y por qué estaba cerrado? Porque estaban tres maquinitas descompuestas, pero hay cien, papi. ¿Cómo van a cerrar por tres? No, hombre, no manches. Es como el chiste del del búho, ¿no? Sí, es como el chiste del búho. ¿Por qué no quise llevarte, hijo de la ciena? Sí. Culos, dije culos, cabrón. Este, entonces, sí está muy canijo la pérdida de capacidad de su hombro, la capacidad de su hombro tan mínima que tienen los niños, este, pero reiterando o volviendo, no puede funcionar otra vez. Sí, es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. A Teo, se le perdona todo lo que haga porque lo amamos y porque es un fregón en el escenario. Claro. Y diga o no diga una mala palabra Esteo González, pero creo que alguien empezando ahorita y lo hemos visto, ¿no? Cada vez el que pega, el que se pone de moda es el que se pasa más de la raya y demás y está muy cañón. Está muy cañón. Porque también hasta dónde vas a llegar. Exacto. Yo mi respeto, mira, para la raza que toca temas que quizá a mí no se me escuchan bien o quizá no lo sé manejar, la neta, no sé cómo podría decírtelo, pero a veces escucho sí temas que dices si yo lo hago eso arriba del escenario, güey, se me hace que al público que yo tengo cautivo a mí sí me castigan, güey. Si yo hablo de de un niño con síndrome, güey, o X cosa, vaya, yo lo que a mí ahorita me da miedo, un poco de miedo decir, es que era un gangoso porque digo, oye, puede haber uno en el público y la madre, bueno, era una persona que tenía el paladar hendido, o sea, ya le das, tienes que decir el nombre científico, güey, del problema. Ahora, también nos hemos hecho muy sensibles a través de las redes y mucha gente dirá, si es que tienen que ser más creativos para hacer reír, pero pues es que la vida diaria no es así, porque en la vida diaria con la racita, si estás orejón, te van a decir orejón, güey, o sea, no te lo van a dejar decir, pero si tú lo dices en un show, te pueden crucificar, como han crucificado muchos comediantes por sus contenidos. Sí, sí, claro, y hay cosas que sacan de contexto de repente y el show puede haber estado muy chingón todo, pero de repente dijiste, en tres segundos dijiste algo, lo hacen clip, lo suben a redes sociales, te parten la madre, te parten la madre completamente. Está muy cañón esa parte. Cuando termina tu época de baletero y empieza el show y todo esto, ya traías novia. Sí, 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 la, fui muy novia, era bien chiquillo, pero Brenda, yo, yo, conozco a Brenda desde que ella tenía 12, yo tenía 15, me conoció en una fiesta infantil precisamente. No, anduvimos, nos vimos por primeras veces ahí, pero pasaron unos años. Ella también de Santiago? Ella también de Santiago y nos contratan para bailar en su quinceañera. Ok. Yo tenía 18 años, ella cumplía 15 entonces ahí ya empezó. Y tú eras el del ballet. Yo ya era el del ballet, exacto, exactamente. Hombre mamoncísimo que yo iba yo. Güey, a mi vieja yo le caía gordo antes de andar por mamón, güey, no mames, y la raza a veces es mamón, güey, pero por qué mamón? Y lo a veces, o sea, me pongo a recordar un poquito, si traía una seguridad chida, güey, si llegabas así como que pero también pueden confundir esa seguridad con mamonería. Sí, sí, exactamente. Aunque también de repente uno dice soy seguro, pues soy mamón. Pues soy mamón, exacto, exactamente. Entonces, güey, este, yo ensayaba las quinceañeras y ella pidió que yo no la enseñara a ella. Este, la ensayó mi, ahorita es compadre mío, Luis Gerardo, que le mando un saludo. Estuvo también ahí, se me hace que lo conoces, Luis Gerardo Pruneda, estuvo de voz en off en alguna ocasión, en un programa, no sé si estabas tú, no me acuerdo, pero estuvo ahí en, en televisión un tiempo. Este, y entonces tú lo ensayaste. No la ensayé. Pero ahí te gustaba. Sí, me gustaba. Ey, a esa edad me gustaban todas, la neta. Y con, ella lo sabe, pues, o sea, de mi vieja, mi esposa me dice ahorita, eres bien cabrón, güey, eres bien, pinche cabrón. O sea, yo no tenía amigas, güey. Mi mamá también me decía, tú no tienes amigas, güey, tú tienes morras que te gustan, pero no tenía yo una amistad con una, de que ella es mi amiga y nos vamos a, este, al cine como amigas. No, o sea, las morras me gustaban todas, ¿no? Y aparte en esa edad, güey, y a esa edad, exacto. Como pasta de dientes, ¿no? Chingado, güey, así. Mi papá no, no ocupas ir a charolear allá. Oye, entonces, estuvimos en un ballet, eh, folclórico de Santiago también, ya estaba mi, ahora esposa, y yo, y yo ahí, entonces ya empezamos a cotorrer un poquitito más, ella 16, yo 19, empezamos ya a andar de novio. El noviazgo, exactamente. ¿Te le declaraste? Sí, primero salí con ella un tiempo, salí con ella un tiempo. Pero, ¿cómo cambió esa parte de que, de que no te quería que eras mamilas, a que ya empezó? Yo siempre, de hecho lo digo enfrente a ella, le digo, es que no te caía gordo porque no te hacía caso. Este, no, pues después ya empecé a cambiar yo mi actitud hacia con ella, o sea, ya era como que más personal, este, entonces ya era el me gustas, este, quiero salir contigo, te invito a cenar, yo te llevo a tu casa, y todo ese rollo. Obviamente en el traslado del, de donde ensayábamos a su casa, pues era la terapia, ¿no? De que me gustas un chorro y así. Y ella, pues yo no sé, no sé qué decirte, ¿no? Hasta que un día cayó, bueno, cayó, me refiero que empezamos a salir, como seis meses, güey, cinco meses, hasta que una vez una amiga, una amiga de ella me dijo, oye, esta chava ya está medio harta, güey, porque nada más sales, chava, pinche niña, güey. Ahorita lo ves. Ahorita sí, 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 ahorita lo veo como niña. Este, ya está harta porque nada más sales con ella, y pues sí, ahí trato de novios, pero nunca le has dicho que si quieres. No hay compromiso. Exacto, entonces, no, que no se te vaya a ser raro que de repente le invite a otro cabrón a salir y le vaya a decir que sí. Y ya no te gustó ese pedo. Ah, cabrón, le dije, no, no, espérame. Oye, ¿qué onda? Fue un seis, no, un siete de agosto del dos mil ocho, güey. Cuando empezaron. Cuando empezamos a andar. En la feria de la manzana en Santiago, no. Ok, que se ponía acá por vaya escondida enfrente, ¿más puede decir? Ha tenido varios, varios. Sedes. Varias sedes, pero ahora era acá por el campo de la, por el campo de, de béisbol. Ah, ya, ya. Este, acá en la Alameda que le dicen. Este, y ella era la taquilla, era, estaba en la taquilla. Ahí, ahí le llegué, güey. ¿Y los papás? Bueno, este, su, su mamá pues nada más. Tiene papá, pero no lo conoce. Este, no, no hubo. Sin bronca. Sin bronca. ¿Pero fuiste a pedir permiso? No, no, fue a la mala. Fue a la mala, pues no me la robé, nada más porque tenía acá el, el preno de mano con mis jefes, güey. Pero no fue como que fuimos, fui a pedirles permiso. Este. Pero ahí, así te la declaraste así a la antigua, de quieres ser mi novia. Sí, sí, sí. Porque, porque ahorita ya la raza no lo usa, güey. No, ahorita, no, ahorita es, salen dos años y luego de repente ya le piden permiso al, a los papás para andar de novios, güey. Tengo un primo, no voy a decir nombre, pero tengo un primo que hizo eso. No voy a decir quién, pero llevan meses saliendo y no. No, no, y a mí me he tocado con mi primo, oye, dile tu novia. No, es que no es mi novia. Pero la traes para todas partes, güey, y veo que andan de la mano y besos. Te la estás. Sí, no, pues no es mi novia. Y luego hace poco hicieron una reunión de papás con suegros. che, acá una, una mesa, velas y, ¿quieres ser mi novia? A ver, cásate ya, pendejo, tienes dos años saliendo, no mames. Y hasta se hizo rutina. güey, ya se hizo rutina. Pero acá sí fue de, oye, ¿quieres ser mi novia? Sí, le llevé, no me acuerdo qué chingón le llevé, güey, una, no me acuerdo, no me acuerdo qué le llevé. Pero, pero sí, la parte romántico. Sí, romanticón, romanticón, sí, sí, era medio, medio cursi. Bueno, ¿qué se puede esperar de romántico en una taquilla de una feria, güey? No, no, no fue tan, tan romántico. Pero mira, ¿quién lo diría? Fue original, Al menos fue original. Y quién lo diría, ya van 14 años, desde novios hasta ya casados y con dos niños. Termina la etapa de, de esto, de los payasitos, los shows, y cuando ya empiezas de lleno en la comedia. Perdón, ¿terminas la prepa? Sí, termino prepa. Terminas prepa. Exacto. ¿Sigues estudiando o no? Me voy a Mederos, a Ciencias de la Comunicación, pero estuve dos semestres nada más. Tiempo. ¿Cuándo te compras tu primer carrito? Mi papá me lo compraron. Ok. Cuando yo tenía, no hombre, güey, ahorita lo, o sea, yo lo, lo transporto a las generaciones de ahorita, y que si yo, a mi hijo, a los, ¿lo harías? Yo traje mi primer carro, güey, a los 12, casi 13 años. Mi papá, mis papás me lo regalaron, de, pues nomás de así, porque, o sea, fue de agencia, fue un 4K, un 4K 2002, güey. Sí, tenía 13 años. 4K 2002, que le dimos en su madre. Ahorita, nada más para hacer las cuentas, me, yo en el 89, cuando naciste, güey, me estaba haciendo nada. Estaba, en el 89 que tú naciste, yo hice una película, que se llama, Al caer la noche, que le hicimos en partes de Santiago, también, igual, la raza ya se debe de acordar, salía, salió Rodrigo Vidal, mi compadre, salió, Isaura Espinosa, Sergio Godri, y demás, una parte se hizo en Santiago, pero ese año, no entré a la prepa, porque no se daban los tiempos, con la película, y después mi jefa me dijo, aquí de Boboncito, no vas a estar, te pones a jalar, tenía 14, y entré a McDonald's, pero era un pedo para ellos, moverme y demás, y entonces, mi papá, acababa de cambiar carro, y su carro del 81, me lo pasaron en el 89, o sea, yo estaba manejando, güey, cuando estabas naciendo, tú ya estabas manejando, cuando yo apenas, estaba, estabas a punto de salir, a la madre, entonces tienes, yo tengo 47, siempre lo digo, lo que pasa es que también, tanto tú como yo, empezamos a jalar bien chavitos, entonces, la gente dice, ah, tiene más, no, me has visto mucho, me has visto mucho, que es diferente, mucha gente te puede haber dicho, oye, pues cuantos años tienes, estás muy chavo, pero si, es porque te vieron desde hace muchos años, sí, de hecho, desde que tenía 20 años, cuando yo decía, no tengo 20 años, cuando me contrataban así, para despedidas de soltero, de soltera, haciendo shows, o sea, silla de comedia, este, y oye, ¿cuántos años tienes? no, pues 20, 21, ah, pensamos que tenías 30, no hombre, ya me echaban 9, 10 años más, cuando tenía, y ahorita sí la raza, tengo 32, y hay raza que no, 38, 40, así te lo ando creyendo, pero por eso mismo, que me han visto un chingo, y pegaste joven güey, gracias a Dios, sí, sí, esa es otra, otra de las cosas, exacto, cuando empiezas ya, a hacer tu propio libreto, cuando, este, ay cabrón, porque yo creo, a esa edad, 18, 19, sí, fue, fue, con lo de Teo, sí, totalmente, totalmente, yo trabajaba con lo de Teo, y sí, digo, de repente, un amigo me contaba un chiste, güey, ay, yo lo metía, pero, el chiste dominio público, pero, la base del show, era de Teo, y de Gilberto Gleas, eh, ¿cuándo fue que, que empezaste a ser instructor de zumba, y todo esto? A la par de ser comediante, también, este, ¿eras animador? Mira, va, digo, porque de repente, hay muchas cosas que quisiera contarte, y yo me las brinco, no, no, porque no me las pregunten, ni mucho menos, pero yo me las brinco, ahí va, fui, este, payaso primero, empecé a hacer shows infantiles, bueno, vendiste duritos, ah, sí, bueno, bueno, sí, pero, en el, en el ambiente, este, artístico, este, fui payaso, y luego, baletero, y luego, comediante, este, hombre, güey, es que hice, es chingada madre, güey, estoy tan pendejo, que se me olvidan un chorro de cosas, aparte, trabajé en una agencia de publicidad, haciendo, este, de Gio, güey, de animador, y luego, eh, mi, un tío que tenía un grupo musical, ¿es que ponen todos los días estaba desanimando? Sí, 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 hice de todo, güey, o sea, sí, pero las edecanas estaban bien, estaban bien buenas, ay, cabrón, este, bocilan, entonces, no, pues trabajabas con el, con el promotion team, y la chingada, de hecho, trabajé en Carta Blanca también, güey, en los, jardín cerveza, y la chingada, nosotros le abríamos, el show, por así decirlo, al burro, güey, imagínate, imagínate, este, entonces, animador infantil, pero saludos a Jesús Garza, sí, claro que sí, de hecho, hace poco, como se le dice, revivimos una foto, de hace un chingadazo, donde estábamos bien morros, y ahora, en, en noviembre del 2021, nos vimos en el Palacio Sultán, y nos tomamos otra vez la foto, los mismos tres, güey, mi compadre, Jerry, el burro, y tu servidor, yo en ese entonces, no traía, barba, barba y la chingada, bueno, entonces, fui animador en grupos musicales también, este, me, yo tocaba, bueno, tocaba la batería, nunca aprendí a tocarla, pero tocaba la batería, y animaba, y luego me contrataron específicamente, para animar en un grupo, que se llamaba Ironía, y luego estuve con Lunáticos también, que eran los hijos de los Nier, güey, de ahí de Santiago también, entonces, un chingadazo de cosas, vamos a resumir todo este pedo, cuando ya digo, ya no puedo ser más, que hacer comedia, güey, ya, o sea, porque, llegué a ser todo a la misma vez, oye, es que te ganamos por un chingo infantil, ok, y luego para un chingo para adultos, y luego el ballet, puta madre, güey, andaba gracias a veces con un chingo de chamba, pero ya no abarca, ya no apretaba, ya no apretaba, entonces dije yo, ¿qué es lo más? ¿Y ya? ¿Ya aprietas? No, sigo sin apretar, este, sigo sin apretar, pero mira, entonces digo, ¿qué es lo que más me gusta hacer? ¿Y qué es lo que menos me cuesta, güey? En cuanto a tiempo, no, pues cabrón, pues si nada más me pongo un pinche traje, y agarro mi micrófono, y voy a hacer shows, pues empiezo a, lo de los shows de comedia, ya de lleno, ¿Empiezo en privados? En privados, definitivamente en privados, y luego, empiezo en Unicornio Azul, porque mi compadre Sagar me recomendó, y me dio oportunidad, ¿Cómo conoces a Sagar? Por Facebook, güey, ya, ya Sagar, ya existía el Facebook, y empezaban las fanpages, y todo ese rollo, entonces, lo veo en Ocho de Humor, en Guadalajara, en el programa, digo, qué bueno es este compa, y le escribo por Facebook personal, no era la fanpage, este, maestro, a mí me gusta mucho su trabajo, lo vi, y pues yo también soy comediante de mater, pero, pues me gustaría, de repente, algún día conocerlo, vente tal día el Unicornio, yo te voy a dar 15 minutos de mi show, cabrón, este, maestro, estoy, a lo mejor no estoy entendiendo, quiere que yo vaya, y que le ayude con las maletas, o quede chingados, o que no, no, 15 minutos de mi show, para ver qué traes, cabrón, no mames, no, pues super chingón, ya me, presento un Unicornio, me da 15 minutos, me va muy bien, y ya los, este, los leal, pues ya de que, ay, pues vente a abrir, wey, te vamos a dar los mismos 15 minutos, pero al principio, y al principio, al principio, al principio, y de repente me dejan de hablar. Pero ese, ese principio, el principio, el principio, te, te sirve para agarrar tablas del lugar. Sí, mucho. Cada público es diferente, ¿no? Sí, de, bien, bien diferente, pero, me tocó también una anécdota muy cabrona, wey, Sagar me, me invita y me va muy bien, cuando me invitan, ya al Unicornio a hacer casting, ya para ver si yo me quedaba o no, cuando voy a hacer casting, wey, me tocaron ocho personas en el Unicornio, estaba hasta su madre la inseguridad en ese momento, ocho personas, wey, y cuatro eran de mi familia, hombre, entonces mi familia me conocía todo el show, wey, era un ambiente muy así de que, ya, wey, somos todos para escuchar al comediante, wey. Eso está bien cabrón. Y luego todavía estaban los Leal atrás, en una esquina, wey, sabiéndose todos los chistes sabiosos y por haber. Se rascaba el señor Leal. Sí, wey, así, pues me fue de la reverenda chingada, wey. No sé si te ha pasado que te ponen más nervioso, con ocho personas que con un auditorio de hielo, wey. Yo siempre he dicho esto, Fer, cuando tienes a ocho personas y se ríen cuatro, no se ríe nadie, wey, o sea, son cuatro personas, pero si tú vas a un lugar de trescientas y se ríen ciento cincuenta, wey, son un putadazo de gente, wey, ya se escucha con madre, no, o sea, le sigues gustando el mismo porcentaje, no, pero cambia, cambia el sentido. Exactamente, cambia mucho el sentido, entonces es horrible, wey, horrible, y ahora automáticamente la mente empieza a decir, eres un pendejo, no vales madre, wey, no sirves para esto, no sirves para esto, la gente nos está riendo, pero tú sigues hablando, wey, diciendo tus chistes y tus monólogos, y no sirves para esto, porque estás aquí, bájate. Ahorita viene el chiste que es el madrazo, y donde lo das, y lo cuentas, y no jala. No hombre, no mames. Está bien cabrón. Pues total, wey, llegó un momento donde me dejan de hablar el unicornio, ya se agaría ahí, o sea, ya me había dado a mí. Sí, te dio la entrada. Y no fue como que, tú y yo somos amigos desde ahorita, ¿no? Pero se portó chido. Muy chingón. Y más que nada porque me dijo, wey, ya te metí, ya ráscate con tus propias uñas. Pues total, me dejan de hablar y me dicen, ¿sabes qué? Es que ya no, ya no, wey, porque no hay lana, wey. Digo, es que yo no te estoy pidiendo lana, le digo yo a uno de los de ala. No te estoy pidiendo lana, simplemente estoy pidiendo que me des oportunidad para yo, pues empezar a aprender un poco más, ¿no? Bueno, pues de repente le falló un comediante, vente, wey. Y luego me empieza a ir un poco mejor, y luego el otro día un poco mejor. ¿Traes la hora? Sí, traes la hora. Bueno, ahora vas a abrir, porque yo era, yo hacía 15 minutos y luego seguía el abridor. Y luego el abridor, sí, era como para calentar. Para calentar, exactamente. Y mientras que la gente se estuviera acomodando y mientras que la gente pedía una cerveza y unos tacos y la chingada. Entonces ya me dan la hora para abrir, me va muy bien y luego de repente ya me empiezan a poner de segundo y tercero, wey. El horario estelar en un bar. Es el del medio. Es el del medio. La gente dice, no, es que el último es el mejor y es el que no es cierto, wey. O sea, tú te sientes mucho más arropado en el segundo. Sí, exacto. Porque la gente está más como que apenas empieza con la cervecita y la chingada. Y el tercero es muy cansado físicamente. Te reíste poquito la primera hora porque es el abridor cuando estás agarrando. Y no quiere decir que sea malo el abridor. No, 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 para nada. Pero apenas se está armando el ambiente. Exactamente. El segundo ya está arriba y el tercero ya está de picada porque te duele la panza de reírte. Exacto. Porque ya estás viendo la hora, si tienen que rezar por los niños, todo esto. El mejor es el segundo. Definitivamente. Y a veces había cuatro. El del lego es el tercero. El del lego, exacto. Soy el más cabrón y la chingada. Pero los compañeros, wey, se peleaban por no cerrar. Sí. Porque era donde más mal te iba, wey. Los que les sabían, sí, claro, wey, los que les sabían. Este, entonces me empieza a ir chingón, wey, de segundo y de, me refiero de segundo y tercero porque a veces había cuatro comandantes. Pues de repente ya los leales me dicen, ¿firmamos o qué? Sí, claro, pues firmo dos años, sin ningún problema. Yo firmé con mucho gusto, wey, y sabía que era una plataforma muy buena para mí. Compadre, salud. Compra ya tu casa en Natura, cerrada Arboledas. A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca, este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras, con cochera y reja al frente. Informes 8135-500500. 8135-500500. Natura, naturalmente cómodo para vivir. Aquí desde el dron, compadre, estamos ahí. ¿A poco así nos vemos? Sí, se ve acá, tú pues si puedes hacer señas y le chingas. Ah, o sea, si estoy haciendo esto. Se ve acá. Oye, cuando ya sabes hacer esto es porque eres vagón, ¿no? Ojalá. Sagar, güey, le moví a Adrián Marcelo también. Sí. Si ya cuando lo mueves así es porque sí juegas. Más o menos, no, no sea, sé las reglas y sé todo desarrollo, pero no tampoco de que, ok, qué probabilidad hay de que, ven, ven, venga su madre. Oli. Oli. Vámonos a donde estábamos, empiezas a segundo, tercero, te dictaba con madre, contrato. Sí, me, me firmamos ahí el contrato. Ese primer contrato es algo chingón. Claro, lo llevé con unos abogados y la chingada me dijeron, güey, dale, no, no te amarran a tanto. Pero Fer, me considero una persona ética, pues. Quedaste en eso y quedaste en eso. Sí, quedé en eso y yo traje la camiseta bien puesta del unicornio azul, el tiempo. ¿Quiénes estaban destelares en ese momento? O sea, los Franco Escamilla, la India y Uridia, José Luis Agarro, Rogelio Ramos, Aldo Show, Tres Tristes Tigres, este, ¿se me pasa alguno, Dani? Pues la mera pipe, güey. todos los picudos. Sí, todos los picudos. ¿Qué les aprendías, güey? Pues principalmente a, a cómo entrar, güey, en un bar, al, o sea, vaya, al hacer show. Porque yo decía, no, güey, pues yo lo voy a hacer más o menos como lo hago yo en los shows privados. No, acá tienes que entrar, al mismo nivel, o me refiero al menos con el mismo timing del anterior, güey. Y una cosa que le aprendí a Sagar, yo a Sagar le he aprendido muchísimas, muchas cosas. Por eso también, digo, hay una gran amistad. Sagar, porque sabe que yo soy una persona honesta, sincera, este, y agradecida también al final de cuentas. Sagar, se subía al último, pues si le tocaba de cuarto, güey, él no dejaba que se, que se bajara casi el tercer comediante. Con ustedes, José Luis Sagar, pum, bienvenidos, ¿cómo están? Arriba. Arriba, güey, porque esos cinco segundos o diez segundos de que se baja el comediante y luego se sube el otro y la chingada, adiós, güey, ya la gente empieza a pedir cuentas, güey, y los perdiste. Eso se lo aprendí mucho. Y le aprendí a Sagar también que si nos daban una hora, era una hora o 45 minutos. Una vez me regañó Sagar, güey, eso quizás no, no lo ha contado, este, mucho, pero, y no lo digo por hablar mal de él ni mucho menos, al contrario, pues Sagar ya era también, este, ya era de los estelares, ya era de los estelares, y una vez me pasé, güey, de mi tiempo. En Paz Descanse, Sergio Arredondo, este, que era también ahí gerente o programador ahí de los comediantes, dice, güey, Sagar, quiero hablar contigo, está bien, cabrón, ah, güey. Pues, güey, yo tenía 22 años en ese entonces, 23 años, no me acuerdo cuántos. Este, no me dijo así un chingo de cosas, pero me dijo, pues es que me mandas a la chingada a mí, güey, nomás respeta, güey, o sea, la hora que te dan, porque el más afectado soy yo, cabrón, pero así, güey, con la cara. Maestro, se lo prometo que no vuelvo a pasar. Y yo, güey, me estaba yendo chingón, güey, gracias a Dios, pero no lo hice con el afán de joder a la gente, me pasé del tiempo, güey, me envolví en que la gente estaba con madre. La risa también se alarga. Exactamente, pos primera y última, güey, me explico, pero güey, es un respeto al final de cuentas. Totalmente. Me explico, cómo, cómo cuando te está yendo mal, güey, te quieres bajar a los 45 minutos, y cuando está yendo, te quieres una hora diez, no chinga tu madre, güey, o es una hora, güey, lo que te toca, claro. Lo que te toca, exactamente. Entonces, lo aprendí de él, y que uno tiene que respetar, yo sabía el nivel que en el que yo estaba, todos somos iguales, pero yo sabía en el nivel, la posición que yo tenía. ¿Te pasaste ese consejo a alguien más? Sí, claro, sí, claro. De hecho, hace, hace poco, en un show mío, en Guadalajara, este, yo llevo a, a dos personas que me abren, uno es mi hermano Roel, y el otro es este, otro buen amigo, Daniel Beltrán, y se pasaron. ¿Porque le está yendo con madre? Porque le está yendo con madre. Y si. Y les dijiste. Y encabronado, güey. Sí. Ahora Fer, era muy diferente, güey, porque acá la gente iba a verme a mí, con Sagar, iban a ver a los cuatro comediantes, güey, o a los tres, o iban al unicornio sin saber quién se iban a presentar, pero aún así tenía que haber un respeto de tiempo. Por el compañero, claro. Por el compañero. Pues acá sí me pudo más, porque decía yo, güey, pues me estás quitando el tiempo, y le estás quitando el tiempo a la gente de que, que ya me quiere ver, ¿no? Pero bien, no dejamos de ser amigos, ni mucho menos. Sí me enojé un poco, pero pues también digo, si no lo digo, me voy a encabronar más, y después va a salir, se movió el micrófono, ah, pinche pendejo, para que no mueve. Por cualquier cosa se va a se reventar. Cualquier cosa. Más vale, y también para trabajar a gusto con ellos, ¿no? Y también lo entendieron en la primera. Sí, 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 lo entendieron en la primera. Ahora, me invita Jorge Falcón a abrir su show en el Río 70, y me dio 15 minutos, güey. Yo hice 14 y medio, ¿no? Porque el señor en ese aspecto era muy, era especial o era muy cuadrado, ¿no? Nunca le gustaba que hubieran abridores, y si en ese entonces iba a abrir uno, nada más que respeten el tiempo. 14 minutos y medio. Pues al señor le gustó mucho ese respeto que yo le di, porque se lo merece, y porque vuelvo a lo mismo, yo sé la posición en la que estoy, en la que estaba, ¿no? Entonces, yo estaba ya sentado viéndolo como público, cagándome de risa, me encanta la forma también de Jorge Falcón de hacer reír, y luego de repente, y quiero invitar a la persona que va a ver el show, este, Mike Salazar, yo ni siquiera sabía qué me iba a pasar, güey, ya me pasa, güey, me agarra la mano y como campeón de la UFC, güey, lo vemos, y me levanta las manos así, güey, y una foto de hecho. No, no te pases de lanza, güey, es un sentimiento que dices, cabrón, yo lo veía en la tele este señor, yo decía, yo quisiera ser como él, o yo quisiera estar en algún escenario en el que está él. Y ahora te reconoce a tu jale, y compartía el aplauso de él, cabrón. Y estoy seguro, Fer, que si hubiera hecho 16 minutos, no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho, güey, por sus huevos, y no hubiera pasado nada, tampoco, pero tuvo ese detalle, porque me dijo, 15 minutos, 14 y medio, güey, entonces dijo, pues qué chido que me haya respetado así, porque, pues al final de cuentas, son 15 minutos nada más, y vale madre, si a la gente la agarras a los 13 minutos, güey, son 15 minutos, y se chingó, pues respeté al 100%, y fue ese el pago mío, porque tampoco hubo lana, pero ese fue mi pago. Y el estar con Jorge, que tú lo veías de chavito, pero claro, claro, ¿qué sentimiento te da en el sentido de, naces en la villa, creces, para la gente que no sabe qué es la villa de Santiago, que nos ve de afuera, es una ciudad pequeña, de 50 mil habitantes, porque tampoco es pueblo, porque ella es una ciudad, pero es una ciudad pequeña. Nos siguen haciendo bullying. Yo no quiero decirlo, pero es lo políticamente correcto que tengo que decir, güey. Y tú veías a estos personajes grandes en la tele, y después compartiste escenario con él, te conocen mucha gente, cuando todo el tiempo es sabadaso, que llegabas y te saludaban por tu nombre, sabiendo quién eras, y dices, ah, cabrón, vengo de acá, estoy acá, ¿qué está pasando en la vida, güey? La neta, Fer, este, tocas un tema muy importante, porque eso, eso tiene un valor agregado muy cabrón. El hecho de que ya te llamen para estar en un, en un programa a nivel nacional, en prime time, sí, bueno, en internacional, dices, puta, güey, pues qué chingón. Pero obviamente vas, a ver, bueno, güey, pues me hablaron, pues voy a hacer lo que me digan aquí, acabatelo, así me pasó, ¿no? Me pasaron dos cosas el mismo día, o sea, el mismo llamado, un 2 de noviembre, fue un 2 de noviembre del 2014, güey, cuando yo voy a sabadaso. Oye, Mike, pues este va a ser tu primer llamado, viene Teo, viene pa, la madre, no mames. ¿Cómo te ven? ¿Cómo te reconocen? Omar Chaparro pasa un video mío, güey. Ok. A Omar Chaparro se lo pasa una hermana de él, y en una junta creativa, ¿a quién invitamos, güey? ¿Algo que anda en redes, güey? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues mira, a mí me pasó a mi hermana este, el de la Zumba, güey, y de repente bolas nos marcan. Yo ya había ido a Noches de Humor, era un logro muy chingón para mí, bueno, fue un logro, un logro, muy chingón para mí, porque pues ahí también estaba Teo, ahí estaban todos, ¿no? Entonces decía, con madre, güey, algún día quisiera estar ahí, me habla. Mike, sí, claro que sí. Terminando ese programa, me habla. Tú pagabas tus vuelos, pero ibas. No, fíjate que Noches de Humor, güey, me los pagaron, güey. Sí, sí, Noches de Humor me pagó. ¿Estaba quién? ¿Ya estaba Rafa o estaba Omar? Me tocó, no, no estaba Omar Alonso, me tocó con Oscar el espectáculo. Oscar, en paz descanse. En paz descanse Oscar el espectáculo. ¿Te tocó ver a Oscar cuando estuvo en los programas nacionales, así que tenías un show? No, no me tocó, la neta no fue. Era una pistola. Es que güey, músico, güey, era un showman muy cabrón, güey, muy, muy cabrón. Y por algo también tenía a cargo ese programa, este, que en su momento. Él estuvo después de Omar. Omar Alonso, exactamente. Este, total, salgo de ese programa, me fue muy bien, eh, y este cabrón, Dani, mi hermano me dice, nos van a hablar de sabadaso, güey, vas a ver, algún día. Ah, porque me topo los chicharrines también, güey. Me dicen, güey, ¿no ha sido sabadaso? No, no he ido, espérame tantito. A toda madre los chicharrines. Amigos de, de Omar. Amigos de Omar Chaparro, sí señor. De Chihuahua. No ha sido sabadaso, y me pasan un número de, de tal persona. La neta, y quizá ellos no, no sepan, escribí y no me contestaron. En ese entonces. Pues después me volví a escribir la misma persona. Oye, mire, qué sé qué, están para sabadaso, y así, y así, ¿no? Entonces, pues digo yo, qué chingón, güey. Fuimos como escalando ese, ese, este, para ese tipo de programas. Llego a sabadaso, me topo a, no me acuerdo si fue primero Omar o a Teo. Entonces, Omar andaba como la licenciada Pamela Juan. Y güey, yo, va a mirar un chingo Omar. Y le digo, ah, ahí va, güey. Y el vato voltea, güey, y me ve. Y como la licenciada Pamela, güey, o sea, no se salía del personaje. Ya está, estamos en el camerino, le chingada. Y me empieza a decir un chingo de cosas y así. Y luego ya después se quita la peluca y me dice, qué chingón cabrón que te hablaron, güey. Yo propuse tu video y la chingada y estás cabrón. O sea, güey, o Mario le puedo haber dicho Omar, te admiro. Igualmente, no, no igualmente. Gracias, compadre. Y se iba, güey. Tipa sazazo, mano. Total, no, qué chingón. Y pues nos seguimos viendo un chingo de tiempo. Me pasó su teléfono y la fregada un chingo de cosas. Bueno, regresando así de volada a Teo. Yo voy con Teo. Teo, yo lo admiro muchísimo. Mike, qué gusto. Me dice Mike, no hombre, güey, yo estaba miado, orgasmo, miado, cagado, todo. Y dije, no mames, güey, qué chingón que tengan ese, aunque para él sea un pequeño detalle, para el güey que lo admira. No, bueno, total, sin yo tener ese plan, pues hasta mi boda fue Teo, güey. Neta. Hay una foto donde yo voy saliendo de la iglesia y Teo está así, No, 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 una cosa que. Eso está con madre, güey. Está con madre, güey. Tus ídolos, o tus role model, o tu ejemplo a seguir, que después se convierte en tu amigo, en tu compañero, y que te apoyen tus cosas. Es un sueño, cabrón. Sí, claro, sí, 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 la neta. Yo creo que es, es un producto de que siempre hemos tratado de hacer las cosas sin joder absolutamente a nadie y enfocarnos en lo de nosotros. O sea, Dios ha acomodado las cosas así. Y desgraciadamente también dentro del medio hay mucho celo, güey. Sí. Siempre ha habido. Cuando te empieza a ir muy bien y empiezas a despuntar, porque algo que has tenido es que tu carrera despuntó rápido. Digo, rápido es un decir, sí, sí, pero te convertiste en una estrella en muy corto tiempo. Hay gente que se tarda toda su vida y no lo logra. Hay gente que va despacito, despacito, despacito hasta que llega a un punto, pero tú llegas y te has mantenido, que es lo más difícil, güey. Exacto. Con sus altibajos. Sí, como todos, pero los bajos no son tan bajos. Exacto. subes, bajas un poquito, subes más. Exacto. Pero te has mantenido el gusto del público. ¿Qué pasa? ¿Te tiraban mala vibra algunos compañeros? ¿Que si me tiraban o que yo les tiraba? No, que si ellos te tiraban mala vibra porque te empezaba a ir bien. Compañeros, Compañeros comediantes que a lo mejor tenían muchos años trabajando en bar y que nunca habían tenido oportunidades o que nunca despuntaron tan fuerte porque también hay mucha raza que hacías así medio envidia solo. Yo creo que tuve la bendición de, al menos si alguna vez lo hicieron, nunca darme cuenta. Me trataron siempre súper bien. si tienes razón en cuanto a que gracias a Dios el video de la zumba. Primero pegan tres tristes tigres con el del WhatsApp. ¿Te acuerdas? La rola del WhatsApp. Este, yo decía, pues, Pedro Palacios, tengo mucho tiempo de conociéndoles. No, man, güey, qué chingón. Y yo sentía una envidia de la buena. Decía, güey, son mis compas, les está yendo muy bien. Ojalá que algún día a mí me pegue algo, güey. Ojalá, pero nunca de que, la chingón, chingón. No, nunca, güey. Este, después me pega mil de la zumba en un momento que ni siquiera yo me lo esperaba ni me imaginaba. Claro que uno trabaja, pues, para en un momento dado crecer y todo ese rollo. No trabajas con la intención de ser viral. Trabajas con la intención de divertir a tu público que está ahí. Y lo demás se va, se va dando solo. Sí, exactamente. Entonces, como yo siempre me gustaba el hecho de estar en un escenario, yo decía, algún día la gente me pudiera llegar a reconocer, pues, quién sabe. Y luego de repente decía, pero es que si lo quiero, lo puedo llegar a lograr. Y luego de repente decía, ok, pero ¿cuándo va a ser? Que yo me... ¿Te desesperaba? No me desesperaba porque gracias a Dios tenía mucho trabajo. Particular, o sea, en eventos privados tenía mucha chamba. Y ya empezaba el, eh, Mike, me gustó mucho tu show, me puedo tomar un... Pero era porque me veían ahí, no porque es el Mike que sale, o sea, si yo iba a un aeropuerto o... No te tiraron un pedo. No, absolutamente. Y sigue sin pasar. También la raza. No, güey, la neta. No, 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 no. A ver, déjame, espérame, déjame poner un paréntesis de ahí. No, es que cuando tú sales no te dejan comer. Hay veces que chingón porque es un reconocimiento y porque es publicidad gratis para mí, que me pidan una foto, trato de manejarlo así, porque cada quien sube a sus redes sociales las fotos y ese pedo, ¿no? Pero también hay veces que salgo y una sola foto o un... Eh, nada, no pasa absolutamente nada. Es que le traes paraguas y todos te quieren pedir foto y todos te admiran, ya de otros días que no, que pasaste inadvertido, sí llega a pasar. Sí llega a pasar. Entonces, cuando la raza dice, ah, es que tú eres famoso, famoso, güey, famoso, un cabrón que no puede ir a comerse unos pinches tacos a la esquina de, de la casa y que no lo dejen, principalmente que no pueda salir sin, sin guarros, güey. Principalmente que, este, se den cuenta que fuiste al centro comercial y que la gente te pide una foto y valga madre, porque ¿quién es, güey? Es Justin Bieber. No lo dejan estar ahí, cabrón. Famosos son esos güeyes, Justin. No me estoy comparando ni mucho menos, claro que no, pero lo que voy es que yo siento que hay un reconocimiento de la gente, sí, chingón, pero yo estoy seguro que si Justin Bieber sale, nunca va a pasar desapercibido, ni aunque se convierta y se ponga lentes y cubrebocas y la chingada, nunca absolutamente. Entonces, yo no veo como que la mía sea una fama así de, ah, este vato ya es súper padre. Pero si es una persona sumamente popular, te conocen en muchas partes del mundo, güey, porque tus videos han llegado para todos lados. Gracias. Empiezas esta etapa de sabadazo y estuviste un buen rato, güey. estuve dos años, al principio eran llamados de una vez al mes, una vez cada dos meses, posteriormente pasó por quincena y luego ya todas las semanas. Era parte del elenco ya de la conducción de sabadazo. Y eso también te pone en otro panorama, porque te empiezan a ver en muchísimos lados. Sí, claro. Ahí como estabas, ya estaban tus redes ya más alimentadas, le estabas poniendo empeño a las redes. Sí, ahí ya las redes seguían siendo mi columna vertebral. Al final de cuentas llegué por las redes a sabadazo y ahorita con un poco de temor, la gente que pagaba para verme en un show no era la gente que me veía en sabadazo. Era la gente que me veía en las redes sociales y que veían el chiste de la zumba y que veían el chiste de tal y que se hacía viral el de Facebook, el de YouTube. Pero la gente que me veía en YouTube no, o sea, yo lo lo medía porque cuando terminaba un show, oye, el chiste de la zumba y muy pocas personas. Oye, te veo en sabadazo. A mí me servía mucho salir en sabadazo para ganar popularidad y para que de repente si yo iba a un teatro del pueblo, a la feria de Aguascalientes, supiera quién era. Supiera quién era. Y aparte, porque el prestigio también te lo ponía una marca como Televisa y una marca como sabadazo. Claro. O sea, si el empresario decía, oigan, tráiganse al Mike. ¿Quién es Mike? Ah, pues es que Mike sale en sabadazo. El de sabadazo. Es el comandante de sabadazo. Exactamente. Y la mayoría de las veces directamente desde la Ciudad de México. Yo viviendo en Santiago, compadre, directamente desde la Ciudad de México. De los programas de sabadazo, Mike Salazar y yo. Qué chido, pero pues tampoco no es tan así. Yo sigo siendo el güey de Monterrey, bueno, de Santiago, Nuevo León. Ahora, ¿cómo le decías? Pues es una friega, porque tú viviendo acá, ibas cada fin de semana. ¿Al aeropuerto? Sí, es una friega, güey. Bueno, ahorita vives en los aeropuertos, pero. Pues, pues sí, es como una segunda casa, pero te acostumbras, güey. Yo creo que llegas a acostumbrarte, es más, cuando dejas de ir, te empiezas a, puta madre, güey, no tengo chamba, güey, qué pedo, porque ya no estoy yendo a los aeropuertos, a la chinga. Entonces, principalmente el traslado de Santiago al aeropuerto, hacía 35 minutos. Y luego. Chinga, volando, ¿qué hacías, güey? No, güey, pues es que a las 4 de la mañana, güey, eran 4 de la mañana y llegábamos a las 4, 40, 4, 35. Es lo que hago yo de aquí y tú estás 20 minutos todavía más para allá. Lo que pasa, güey, es que. Manejas el chumadre. No, 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 sin tráfico, sí o no. Una vez hicimos 28 minutos, güey. Ajú. 28 minutos, porque íbamos a perder un vuelo para un show y la chingada. Entonces, este, si era algo cansado, pero algo que disfrutamos, pero de amadre, Fer, de amadre, de amadre. A veces estábamos miércoles, jueves y viernes trabajando en otro estado de la república y luego ibas al llamado de sabadazo en la mañana y luego te regresabas el mismo día a volar a Puebla, güey, o a Oaxaca o la chingada de hacer otra chamba, güey. Gracias a Dios con mucha, mucha chamba. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer evento fuera de Nuevo León? Mira. Que te contrató el primero fuera que dices, ah, cabrón, me cayó uno de raza que no es de aquí. Ahí va. ¿Qué fue? ¿Laredo? Empezaron los eventos así privados de que, oye, pues queremos al Mike, le hablaban a un unicornio, queremos al Mike para la boda, este, ah, bueno. Entonces ya empezaba medio a viajar ahí. Pero yo creo que el que más marca es un evento abierto al público, es el evento abierto al público, el primero que fui, que fue Nuevo León a Tamaulipas. Estamos a dos horas, pero está fuera de Nuevo León. Y me acuerdo que yo iba con mi manager en ese momento, parte del unicornio, y le digo, oye, güey, este, pues nada más empiezame a decir que es un bautizo, es un cumpleaños, es una boda, pues para ellos prenderme los nombres y ahorita decirlos. Dijo, no, 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 güey, es un evento abierto al público. Le digo, ¿cómo? O sea, pero voy a estar con más, con más. Dijo, no, güey, la gente va a ir a verte a ti. Te lo juro, íbamos en un, en un tida, güey. Y yo le decía, es que no te estoy entendiendo, güey, ¿cómo que la gente? Sí, cabrón, la gente pagó un boleto por ir a verte, güey. No te pases de lanza, güey, nunca me había, o sea, nunca había pasado eso. Y luego ya, ¿cómo va? ¿Mande? Y dijiste, ¿y cómo va la venta? Y le digo, ¿y cómo va? Dijo, pues ya están, güey, faltan 20 boletos para que se venda todo. No mames, güey. Ahí fue cuando empezabas a darte cuenta. le caben 40. Sí, sí, no, le caben 29. Oye, güey, bueno, hasta eso, era un bar para cuántos, ¿Y lo reventaste, güey? Pues, entró gente, Fer, es más, güey, yo llegué al evento, había medios de Laredo, güey. Guau. May, ¿cómo te sientes? Y yo, no, pues mira, Augusto, muchas gracias, la chingada, bueno. ¿Qué es parte de lo que siempre soñaste o querías? Exactamente, era parte de lo que siempre soñé, bueno. Y luego, total, se acaban los boletos, pues la gente, güey, entró y decía, no, no me importa, güey, quiero, o sea, ¿puedo estar parado? Sí, pero no vas a tener eso, no, 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 me vale madre. Pues si el evento era para 350 personas, entraron 400, 450 personas. Las otras 50, 100, estaban paradas, ¿no? entonces empezabas a darte cuenta de que algo estaba haciendo bien y empezabas a darte cuenta del arrastre que se tenían en redes sociales y ese fue mi primer evento abierto al público, lleno total, y se me quedó grabado, muchas veces cuando empieza también ese éxito, mucha gente cree no merecerlo y empiezas a sentir, pero si están por mí, si me quieren, no sé qué, y empiezan muchas dudas también internas que no sabes qué es lo que está pasando, nunca tuviste así o que te deprimías o... Si llegas a pensar, o sea, de que no, pues a lo mejor no sé por qué está pasando, pero ya cuando agarras un poco de madurez, cabrón, ¿cómo que no sabes qué está pasando? Pues si ya tienes 6, 7 años picándole piedra, güey, este... Estás cosechando. Estás cosechando al final de cuentas, y vuelvo a lo mismo, pues si no le has hecho daño a nadie, te has enfocado en hacer tus shows, dejaste atrás el contar chistes de Teo, güey, y de Gilberto Glees, empezaste a hacer lo tuyo, este... Las redes sociales, pues ahí, mal o bien manejadas, pero ya estaban funcionando, entonces, pues claro que me lo merezco. Ahora, era un sueño que empezaba a hacerse realidad, entonces digo, ¿y por qué no disfrutarlo? Déjamelo disfruto. Ahora, siempre y cuando, con los pies bien pegados sobre la tierra. ¿Nunca se despegaron? Mira, con mi familia sí, con los que menos lo merecen. Este... Yo era... Éramos novios apenas, entonces yo sí empezaba a sentirme más que mi novia, güey. Este... si empezaba yo, oye, pues qué, fíjate lo que soy yo, le decía, a mí la gente me conoce, la gente me pide fotos, pero por decir, contigo, si yo ven, si yo me te topaba en un restaurante, güey, o sea, nunca me iba yo a sentir más que absolutamente nadie, ni con mis compañeros, ni con los empresarios, ni con mis amigos, con mi esposa, o más bien con mi novia en ese momento, empecé a tener ese tipo de broncas, y no se me quitó rápido, ya nos casamos, y yo seguía teniendo ese ego... Ese ego inflado. Ese ego inflado, exactamente. Y me da pena, y me avergüenza, o sea, yo creo que cuando... Más vergüenza sería que lo siguieras tú bien. Exactamente. Pero es también de hombre reconocer, y así sí la cagué en esta etapa. Sí, sí, sí. Y me imagino que lo has platicado con ella muchísimas veces, güey. Sí, definitivamente. le pediste perdón y varias por el estilo. Pero muchísimo, y ahora me aguantó, y yo creo que me veo a mi yo del pasado, y si no le haces, yo creo que no tienes éxito en tu cambio, pues me explico. Entonces ahora digo, qué chingón que ahora ya no soy así, valoro muchísimo. Ahora, pues es la persona que, pues... Es un pilar en tu vida, güey. Definitivamente. Porque digo, la mitad de tu vida has estado con ella, casi casi. Exactamente. Exactamente. Y ahora, también quiero decirte algo bien importante en cuanto a eso de lo de la... de lo de que sí se me subió o eso. Yo quisiera, enfrente del público que nos ve, que te ve, preguntarle, porque la gente, la gente de repente piensa eso. O sea, dicen, no, es que este bato ya se le subió, que es bien mamón, y que le enseñan. Que alguien se manifieste en las redes sociales a una persona que le he negado una foto, y que algún compañero haya sentido de mí un comportamiento... Sangrón. Sangrón, güey. La neta... Yo, yo en lo personal, conmigo siempre te has portado bien chido. Y no es porque quiera actuar contigo, es porque así soy, pues. Este... Y tampoco, a lo mejor se va a decir, ah, pues que mamón eres, güey, porque por decir que así eres, ¿no? Así me lo enseñó a mis papás, desde que estaba morro. Y así, me enseñó Teo, güey, aunque fueron dos minutos que me dijo, May, así me enseñó Mar Chaparro, así, eh, así me enseñó Sagar. Sagar, cuando me empezaba a ir mejor, me dijo, ya éramos un poco más amigos, dijo, a ti se te despega un pie del pinche suelo, yo voy a ser el primer cabrón que te va a aterrizar de un madrazo, güey. Entonces, este, he tenido gracias a Dios ese tipo de ejemplos en mi vida, pero, para toda esa gente que de repente, no dudo, ha habido un hate últimamente, empezó a haber un hate hacia mí, que no estaba acostumbrado a tenerlo, Fer, te lo prometo. ¿Y por qué empieza ese hate? Pues, este, porque, la gente se empezaba a creer cosas que escuchaban de otros, güey. Comentarios, que a lo mejor no eran comentarios tan, como, quererme joder, pero eran comentarios que de repente, se medio, se malinterpretaban, entonces la gente se lo creía, ah, pinche Mike es un mamón, ah, pinche Mike trata así a la gente, ah, pinche Mike. Y empiezan a tomar un juicio de valor, sin conocerte, sin conocerme, y sin ver qué es lo que está sucediendo en realidad. Definitivamente, ahora, que no, que me puede, porque mucha gente dice, no, pero es que lo que diga la gente, güey, pero es que no estaba acostumbrado a tener ese hate, o sea, antes de los mensajes que me llegaban a la página de Facebook o a Instagram, pues de 10, 9 eran, chido, güey, pues llegó un momento, Fer, donde de 10, 9 eran, eres una mierda, güey. Ay, cabrón. Eres, qué culero eres, güey, y qué pinche madre, y que paga la gente que le debe, sí. ¿Y si no le debo ni a copa el cabrón? Es que no le debo absolutamente, le debo al banco, sí, mi casa se la debo al banco, y, pero, aquí que se pare una persona, a algún compañero mío, que me diga, es que tú me debes lana, güey. Yo no le debo absolutamente a nadie, y menos, he tratado a personas como si fueran menos que yo. Las personas que realmente me conocen, Fer, en cuanto a mi programa, nunca es, a ver, güey, este es mi programa, pendejo, aquí no vengas a decir, cabrón, vamos a lucirnos todos, güey, tu tiempo, mi tiempo, te reboto, me rebotas, te patiñeo, me patiñeas, hay un chiste que ya me sé, me río como si no me lo hubieran contado nunca, este, pero, de repente entró un hate, hacia, hacia mi persona, que digo yo, cabrón, pero pues, ¿a quién le he hecho daño, güey? ¿Esto empieza a raíz de que termina el programa? ¿O cuando se empiezan a salir personajes del programa? Sí, definitivamente empezó, empezó ahí, este, y eso que. Vámonos a los inicios del programa. Por favor. ¿Cuándo decías arrancar, eh, Zona de Desmadre? Yo estaba en una oficina que se llamaba Ámbar. Ajá. Le mando un saludo muy especial al buen Toño Falcón, que era productor de eventos desde ya hace mucho tiempo, los primeros que traían a El Costeño, Norteño, a todos esos en el Río 70, ¿no? Y también tenían antes donde están los gemelos Plaza, también pusieron ahí Zona Ámbar, pusieron uno de los, una de las dos salas de cine, le hicieron también Centro Espectáculos. Zona de Desmadre empieza por Zona Ámbar. Ok. Este, tenemos una junta creativa, los productores en ese momento, también le mando un saludo muy especial a Adolfo Valero, que es productor de, de Zagar ahorita. Bueno, es de, de Rogelio Ramos, de Rogelio Ramos también. Bueno, es de Valero, Valero Producciones, entonces tiene a varios clientes, y así le podemos decir a los que le produce. Entonces, de repente, oye güey, pues un programa en vivo, empezaban los streaming, empezaban los, los programas así en, por Facebook, ¿no? Puta madre, qué día los lunes, chingada madre güey, pues yo salgo de miércoles a domingo güey, luego los lunes amarrarme aquí. Pues sí cabrón, pero mira, lo hacemos cuando se pueda güey, no a huevo lo tenemos que hacer todos los lunes. Bueno, vamos a ver, ¿cómo le ponemos? Pues mira güey, empezamos a hacerlo de Zona Ámbar y la chingada pues, ¿qué hacen? Pues desmadre güey, Zona de Desmadre, órale, sí, chingón, Zona de Desmadre. Pues empezamos lunes a lunes, empezamos, fíjate güey. ¿Quiénes eran? Paparazzi, Juan Manuel, Ana Chou, Rogelio Ramos, y tu servilleta, ¿quién faltaba alguien más? Ana, sí, Ana, Ana también. Entonces, ¿Sagar no estaba ahí? Ahí Sagar y mi compadre Sagar, sí, por favor, de los más importantes también. Entonces, hacíamos el programa desde mis redes, Zona de Desmadre. Porque eran las que estaban más nutridas. Eran las que estaban más nutridas también, exacto. Entonces, este, ahora Sagar, pues ahora yo traigo una rutina, chingón, ¿ahora quién invitamos? Oye, pues la firma güey, ahora el gran silencio, ahora pato machete, ahora, entonces, cotorreábamos, y poco a poco se empezó a hacer como un compromiso lunes a lunes. Después termino yo relación con Ámbar, que terminamos súper bien, con Toño Falcón, sigue siendo, seguimos siendo amigos. Obviamente, él agarró otro rumbo, este, empezó a hacer conferencias y todo ese rollo, y yo seguí en lo mío, pero cuando tenemos oportunidad de vernos, y me invito a sus cumpleaños, y la chingada muy bien. Bueno. Toño Falcón también produce los eventos de, mucha risa o qué, Oscar Burgos, José Luis Sagar, y tu servidor. Ahí viene, uno de los, no, no es por cantárselo, ni mucho menos, de hecho lo digo porque mi compadre también ya lo ha dicho. Este, cuando Sagar me hace el favor, me hace el favor de, de, de invitarme al unicornio, pues de repente, estamos en la misma oficina, Sagar y yo, y me dice, compadre, pues vamos juntos, güey, me explico, yo te abro los shows, a mi grasa Dios me pegó, la zumba, antes que a Sagar le pegaran todos los videos que le han pegado, y reitero, lo digo porque él también lo dice. Entonces él también ha dicho. Aquí, aquí me dijo, Mike me hizo el, el paro, de llevarme a abrir ahí, y es un, es un espaldarazo porque me dice, me puso con su público, él lo dijo aquí. Bueno, y por eso mismo también, porque, vuelvo a lo mismo. Sí, para que no se vea mamón de tu parte. para que no se vea mamón, porque a lo mejor van a decir, ah, bicha mamón, tú quién eres, bueno, total. Entonces, ahí fue la manera de yo mostrarme bien agradecido con Sagar, y lo sigo haciendo, porque pues él fue el primero que me ayudó al final de cuentas, ¿no? Entonces, produce, Ámbar, ese, esos shows, los shows de mucha risa, ¿o qué? Termina Ámbar, y luego, pues Valero sigue siendo mi, mi productor, Valero también sale de Ámbar, yo lo arrastro hacia conmigo, este, y pues me dice, güey, acabo de conseguir un estudio, güey. Ahora. ¿Tú terminas con Ámbar, por qué? Eh, pues porque queríamos nosotros también empezar a producir. quería yo también poner mi propia agencia. Ok. Este, lo entendieron perfectamente. Seguimos trabajando muchos eventos también. Oye, May, bueno, ¿ahora cuánto cuesta? ¿ahora cuánto cobra? güey, no, pues va, te quiero llevar para allá. Bueno. Este, empezamos ahí en Enchúfate Monterrey, salud también a Iván El Compita, este, y ahí estuvimos, ¿qué güey? Como cuatro años, más o menos. ¿Qué año empezó el, el programa? El programa. Ya cae en Enchúfate. En Enchúfate como en el 2018, güey, más o menos, sí, 2018. Acá estuvimos en el 2017, me acuerdo muy bien, 2016, 2017, porque mi hijo estaba chiquillo, Rodri estaba, estaba chiquito. Exacto. No hables, güey. No te creas, güey, no te creas. No, güey, se va a meter acá. La mamá de Zagar murió en el 17. En el 2017, exactamente. Vi, de hecho, que decía Zagar que él estaba. Ido. Ido, Y yo lo noté también, este, digo, ay cabrón, claro que los, los de su alrededor decíamos. Está normal, güey. acaba de fedecer su mamá. Y ese güey estirando desmadre. Exacto, güey, nos hacía reír ahí. Pero, pero es un mecanismo del cuerpo para protegerte, güey. Es un mecanismo de defensa, güey, exactamente. Exactamente. Bueno, total. Te empiezan con madre en zona de desmadre. ¿Empiezan qué, perdón? Te empiezan con madre en zona de desmadre, acá en Enchúfate. Sí, gracias a Dios, exacto. Y empiezan a ir todos y demás. Empiezas a agarrar como, como elenco base. Sí, definitivamente hubo. Yo, yo agarré porque a los elenco base, porque había muy buena química, principalmente, y porque a la gente le gustaba. ¿Qué le gustaba? Esa, esa química que transmitíamos. ¿Me explico por qué? Que eran unos amigos tirando desmadre. Desmadre agarrando el pedo. Exactamente, nada más la diferencia es que había, este, las cámaras. Entonces, güey, aparte que siempre los he admirado, a los que estuvieron, a los que estuvieron siempre, y es fecha, porque nunca he dejado de, de admirar, ni mucho menos a las personas que han, eh, que fueron al, al programa. ¿Muchas veces tuvo Zagar? Muchísimas. Al principio, antes de estar, este, de en Zagar desde el bar, Zagar iba, pero una vez al mes, o una vez cada quincena. De repente empieza ya su programa también, muy, este, válido, porque, güey, pues, pues ya no somos de la misma, ni siquiera somos de la misma agencia, pues yo también tengo que rascarle acá por lo mío. Este, y, le empezó a ir muy bien también. Pero igual, a la zona fueron todos, güey, o sea, todos los comienzos pasaron por ahí, grupos, todos iban, era, era un, una plataforma, un escaparate, un escaparate, para todos, porque tenías una cantidad de, de gente conectada. Yo fui a un aniversario. Ah, sí, cierto. Fui con la leyenda. Sí, sí, cierto. Ese, ese, ese día estaba la leyenda, o no sé si era aniversario o no, pero estaba la leyenda, hoy estuve un rato con, con ellos, y, y yo veía los números, y dices, ay cabrón, pinches números que cualquiera los, los quisiera en sus redes. Les quiero recomendar que visiten la Maté Arca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas, y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para cuatro, seis o diez personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado, y unos brownies, que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles, son de dos por uno en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste, en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. La matriarca antojería. En esta misma etapa, pues de repente mucha gente dice, a ver, este güey se está mamando de lana y no está salpicando nada para acá, güey. Eso es por lo que algunos se pudieran haber cagado y salir. Para no verme mal, estoy hablando de mi compadre Tito, que dijo, a ver, pues yo vengo aquí, yo pongo todo el pedo, pongo mi de esto y yo no veo como que un... Claro que es un beneficio la pantalla, pero también nos podemos convertir en lo que se convierte en muchos canales de televisión que dicen, pues sí, aquí está. Si quieres jalar el meserito, pues de gratis, ¿verdad? ¿Tú te diste cuenta cómo estaba el pedo ahí o de la molestia de algunos? No, a mí nunca me dijeron, sinceramente, de frente, no fue, es que, o sea, que me dijeran, es que tú te estás mamando y yo no recibo nada. Nunca fue así. Cada quien empezaron a decir, no, pues es que vamos a hacer nuestros proyectos. Este, bueno, algunos no me dijeron, es que yo ya voy a hacer mi proyecto. No, es que, ¿sabes qué? Me estoy, siento que me estoy... Estancando. Estancando o que me estoy, ¿cómo se dice? Trillando, que ya la gente ya siente que soy muy trillado. Güey, ¿algún otro pedo que tengas? No, 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 simplemente. Igual y puedo venir cada 15, 20 días, pero ya no todos los días. O sea, ya no todos los lunes. Pero hay algo, güey, lo que sea, güey. No, 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 ¿Vas a hacer algún programa? No, no, no. Y luego se acaban programas. ¿Qué digo? Todos tenemos derecho a no sacar programas. No, compadre. Pero también creo que, creo que siempre el hablar al chile y decir la, sobre todo por la amistad, güey. Exacto, digo, qué chingón. Y reitero, que lo sigo admirando, me gusta su trabajo, me gusta su trabajo. Pero, este, a mí me, a mí me afectó. Y no, y ojo, no me, no que me haya afectado que, ah, es que ya económicamente no te va igual la chica. No, eso a mí me vale madre. A mí me afectó el cómo sucedieron las cosas. Me afectó porque había comentarios que luego la gente se creía al 100%. Es que, por decir, este, no, pues yo no, a mí no me pagaban. Ok. Pero y luego la gente, pinche Mike, dale lo que le debes. Pues es que, en principio, nunca fue una, este, un, no hubo una, ¿cómo se dice? Sí, un contrato. un contrato o un acuerdo. Simplemente acuerdo de palabra. Sí, exactamente. Te voy a dar tanto o así. Ahora, yo sabía que, pues obviamente en la pandemia, pues no había eventos, no había, pero muy diferente hubiera sido, oye, güey, pues ahora te voy a cobrar tanto por programa. Me parece, güey, déjame ver si yo, ahora yo también, ¿sabes qué, güey? Ahora ya no puedo, pero yo no, pero le sigo sin deber a nadie, ¿sí me explico? Sí, sí, mucho muy diferente hubiera sido, ok, güey, y trabajaste tres meses conmigo y no te pagué, ya habíamos acordado que te iba a pagar y no te pagué, pues qué mierda soy yo, güey. Ahí sí. Me explico, pero acá nunca hubo un acuerdo de, ah, pues te voy a pagar y no te pago, pues nunca, nunca fue así. Entonces, ¿entonces qué crees que ha sido una serie de malentendidos? Fueron, fueron malentendidos y fue el callarme yo, güey. Yo me callé. Oye, no, ¿para qué digo, güey? Oye, es que, no, yo trataba de la, la regla de Luis Miguel. Cállate, no digas nada. Nada más que ahorita el pedo de las redes sociales es que la gente, lo que dicen, lo que alguien dice, lo toma como una verdad absoluta. Es una verdad. Es una verdad ya. Y si el otro no dice nada, pues va a seguir siendo verdad hasta que el otro hable, güey. ¿Me explico? Entonces, quizá tuvo que haber pasado tanto tiempo. Esto quizá nunca lo he dicho en ninguna parte, güey, y no tengo miedo de que, eh, no estoy hablando nada más que la verdad, nada más que lo que, así pasó. O sea, simplemente, hubo comentarios que me empezaron a afectar a mí. Yo me preferí quedar callado y luego se me volteó la gente. Los mismos que te decían de los 10 que yo tenía de comentarios, 9 ya eran cool para mí. Era el revés. Porque ya era un culero. Obviamente empiezan a ver la zona de desmadre como que, pues sin este no eres lo mismo, pues sin este no, espérame, güey. Pues si tengo 4 años con el programa y ha sido, este, poco a poco el crecimiento. Que aquí con estos personajes había una química chida, sí. Pero ahora, no, ya no eres gracioso que le decían, espérame, pues si yo sigo yendo a... No es como que, no es como que te chupe la gracia en él. Exactamente, pero sí, mi esposa fue la que lo sufrió, o sea, lo vivió más cerca. Mis hermanos también de que, puta madre, están aguitados y les chingadas. Sí, claro que me afectó. Y entre otros, no me voy a meter en tantos pedos porque hubo también broncas administrativas, pues, o sea, con personas de mi administración y la chingada. Yo no quiero, al contrario, les deseo también mucho éxito y todo. O sea, no nada más fue el hecho de que se hayan salido o que se hayan ido o de que ya no fueran a mi programa, no nada más fue hecho, fue eso, fueron otras cosas que también me afectaron a mí, pero yo siempre he callado y sin decir absolutamente nada y sin decir absolutamente nada. ¿Y cómo trabajas eso para que no te quede un coraje? Pues es que el problema es que no lo trabajé y me afectó, y me afectó en mi relación y me afectó en mi carrera, sí, porque yo de repente decía, es que la gente tiene razón, güey, ya no valgo madre. La neta, a ese grado, Fer, a ese grado de decir, cómo se está metiendo tanto en la gente, tanto en mi mente la gente, güey, y los otros sí, como si no hubiera pasado nada, no, pues es que yo ya me lavé las manos, porque yo no soy el malo, pues es que Mike tampoco era el malo de absolutamente nada. No, no, es que no hay bueno si no hay malo, simplemente fueron malos entendidos cada quien buscando, por supuesto, el crecimiento personal, que siempre, siempre me lo vas a querer, sin problema. Pero también, si yo acepto ir a un lugar y me está yendo bien, cuando yo digo, o sea, es que si no me están valorando, yo le digo, ¿sabes qué? pues si tú te estás mamando tantito, pues dame, pero yo lo digo, pero no, no darlo consentado tampoco. Sí, claro, o sea, o sea, lo que fue es que no fallaste, no fallaste en los acuerdos, porque no había unos acuerdos en ese sentido. A mí me gustaría que alguien de los involucrados, o de cualquier persona, digo, porque se pueden manifestar, no, es que si tú fallaste en este acuerdo, a ver, ni siquiera. Y aparte la gente va a decir sin, sin, sin el argumento de las personas reales. Definitivamente, pero a mí me gustaría que alguien de los involucrados se parara aquí y dijera, es que Mike sí falló en este acuerdo, yo no fallé en ningún acuerdo, en ningún acuerdo absolutamente. Ahora, es que tú te estás mamando tal cantidad de lana. Pues sí, güey, nada más que yo le pago un chingo de gente, güey. Sí. Y le, y pago rentas de estudio. Digo, y es cosa. El riesgo es tuyo, porque, o sea, tú estás pagando estudio, producción, asistentes, todo lo que tengas ahí, que si jala, está con madre, porque lo puedes pagar, porque si no jala, va de tu bolsa. Exactamente, nada más que, pues, muchos no, y no, y no es que yo lo tenga que andar cantando, no, es que yo pago, güey. Es, no, se necesita ser tan inteligente para saber que toda la gente que estaba atrás, pues, recibía una, una lana. Ahí los camarógrafos o la, o el Enchúfate Monterrey no va a decir, güey, a mí me vale madre si me promocionas, güey, yo necesito que me pagues, cabrón, me explico, porque yo le pago a mis camarógrafos y la chingada. Entonces, no fallé absolutamente nada. Por eso, también la buena relación con Enchúfate Monterrey, nunca, compadre, nunca, güey, en lana, absolutamente, todo claro. Todo, todo claro. Todo, todo, todo. Así te manejas tú en tu vida, güey. Definitivamente, y que ahí, si hay alguien que le debo, que se manifieste, no le debo absolutamente, es más, yo creo que si le debería un peso a alguien, no pudiera dormir. O si yo trato de joderle un peso a alguien, no pudiera dormir, güey. No, no tengo ese temple tan frío, güey, como para decir, ah, güey, le voy a joder 10 pesos a este vato, güey. No puedo. ¿Qué tan importante es el dinero en tu vida? Pues, qué buena pregunta, Fer, qué buena pregunta, pero, pues, estoy logrando con el dinero lo que desde soñito, lo de, desde chiquito soñé tener, güey. Ahora, saco a carito, güey. O sea, no es como que, ah, lo compro, güey, no, tengo buena historia al crediticio, sí, la gente tampoco no es tan sonza o tan mensa para decir, no, pues, me está yendo muy bien, gracias a Dios, güey. O sea, es como si dijéramos, y Brincos Díaz, ¿cómo le estaría yendo? Pues, le está yendo, y más yo, güey, que sé que si vas a Estados Unidos y llenas un teatro, pues, ¿sabes cómo te va? Y no es como, ¿cómo le estaría yendo a Brincos Díaz? Con toda su madre, a mí, gracias a Dios, he sido bendecido por Dios y ha sido cosecha de, este. Pero tampoco el que de repente te cayó mucha lana, te cambió, ni te volvió loco, ni nada por el estilo. Aquí está este güey de, dice mi hermano, todavía no se la cree, hay un chingo de raza que dice, oye, güey, yo pensé que ya no me ibas a contestar, güey, yo pensé que ya no me ibas a hablar, yo pensé que me los topo, por decir, a amigos que me los topaba en la tienda, a veces que voy a la casa de mis papás y me paso a la tienda de enfrente, padre, ¿cómo estás? Bueno, y se me quedan, ¿qué onda, Michael? Y de repente, ah, güey, pensamos que ya no nos ibas a saludar, ¿por qué, cabrón? ¿Por qué no, güey? Pero conocemos a gente que sí la cambia, No, sí, definitivamente. Ahora, pues sí me ha ido, nos ha ido muy bien, mi familia tiene una casa que yo soñaba tener, mi esposa tiene una casa que soñaba tener, gracias a Dios, con el trabajo que los dos hemos hecho, porque al final de cuentas somos un equipo. Mis hijos tienen lo que yo quería tener también cuando estaba chiquito. Entonces, pues sí es, uno trabaja, pues obviamente para superarse, para mejorar, pero también no es como que, ahora te puedo decir, no me está yendo igual que antes de la pandemia. Pero, no es como que, ay, es que no, ya no tengo, ya no me puedo comprar eso, ahora le batallé más, para absolutamente nada, güey. O sea, el dinero es un medio para tener las cosas, pero no es la felicidad. Definitivamente. Claro que consigues cosas más fácil teniéndolas que no teniéndolas. Exacto. Pero es a base de chingue y de trabajo, no es nada, nada, nada de esto es de gratis, ¿no? ¿Cómo decides terminar Zona de Desmadre? Zona de Desmadre no ha terminado. ¿Sigue todavía? No, no, está súper bien que me lo preguntes, porque también. Yo he visto videos, pero que suben videos, ediciones viejas. Zona de Desmadre se va a dejar de, bueno, hay un descanso muy importante o de un tiempo prolongado. Empezamos ya muy pronto, igual y me gustaría a mí decir en mis redes cuándo, no sé cuándo voy a salir este programa. Yo tampoco. No, yo iba a decir, no sé si voy a salir, de hecho. Por mamón. No, no, pues que nosotros hacemos, por ejemplo, en una semana grabamos un mes y medio o dos meses, o sea, grabamos siete, ocho programas en una semana y entonces tratamos de equilibrar de acuerdo a todos los invitados para no repetir, por ejemplo, dos comediantes seguidos. Sí, claro, entendible. Vamos haciendo ahí, entonces ya cuando sea, ya te voy a, te voy a. para no meternos en tanto rollo, este, lo dejé de transmitir en enero del 2022, este, sí, diciembre, bueno, diciembre del 2021, empezaron resúmenes en todo el 2022, este, que lo más viral, que los payasos más chistosos, que los comediantes más esto, que las bromas más pesadas, que los comediantes más groseros, que todos hemos ido. Todas las opciones que hay después de. Para seguir. Exacto. Vivo. Pues para seguir vivo, más que nada. Sí, no, no tanto la monetización porque te va a dar lo mismo. Exacto. Pero sí para seguir con el algoritmo que te siga poniendo. Exactamente. Entonces, este, fue una, yo ya, llegó un momento Fer, que iba a hacer el programa de Zona de Desmadres sin ganas. Y ahí es cuando, cuando se pierde todo. Ya se pierde absolutamente todo. Así sin ganas decía yo, pues a ver qué chingado sale, pues a ver cómo sale, pues a ver si nos va bien, pues a ver. Entonces, decidí de que ya si lo iba a ir a hacer así sin pasión, mejor no hacerlo. Ya mejor no hacerlo. Sentí, con enchufas de Monterrey, sentí que también ya habíamos llegado a un ciclo. Fui a hablar con ellos y todo. No hay problema, aquí están las puertas abiertas cuando tú quieras. Vuelvo a lo mismo. Si yo los hubiera quedado mal en algún momento, pues que te vaya bien, carnal. Y ya, mejor güey, porque chavato, no pagas o la chingada. Entonces, este, próximamente va a salir un programa, va a ser zona de desmadre, este, con una mejor calidad de imagen. Estamos invirtiendo en una mejor producción aún. No digo que Enchufa de Monterrey no sea, este, una muy buena producción, pero bueno, estamos tratando de seguir creciendo y va a ser con público en vivo. Ok. Eso también es interesante. Eso está muy chido porque hay mucha gente que tiene esas ganas, como los programas de antes, que se hacían los programas de televisión con público en vivo. y bueno, cuando yo estaba en Televisa se dejaron de hacer cuando la inseguridad, porque también no sabes quién iba a entrar o qué podía hacer, pero sí son opciones muy padres que la gente vea a los comediantes o a los artistas que le gustan ahí en vivo mientras los demás lo pueden ver en el streaming. Exactamente, exactamente. ¿También hay planes de días, de años, de este año o el otro? Este, todavía no, todavía no. Sí, todavía no sabemos si este año. Está en la preproducción. Sí, está en la preproducción, exactamente. Perfecto. Cuéntame de, digo, te casaste, todo esto muy padre, ¿cuándo te enteras que vas a ser papá por primera vez? Fue muy bonito porque yo iba llegando de viaje y mi esposa traía su blusa y en su pancita tenía escrito, pero ella, pues yo no lo veía porque ella tenía su blusa puesta, ¿no? Este, entonces ya llevo, la noto medio rara, así como que, ¿cómo te fue mi amor? Muy bien. Tengo una sorpresa, yo, ¿qué me compraste? Sube, ya me estaba grabando. Sube porque ahí tengo una caja con un regalo muy especial y haz de cuenta ya llego a la, donde estaba la cama, veo una caja, abro y veo un zapatito y la prueba, güey. Pero haz de cuenta que lo vi como 10 segundos, güey, porque no entendías qué pasaba. Hay un pañal y la chingada, fíjate qué pendejo yo que no entendía, güey. Pero así, güey, así el mismo tiempo que me voy a tardar aquí, me tardé ahí. Y la volteé a ver, güey. Y luego ya mi primera reacción fue, me puse las manos así en la cabeza y la volteé a ver, luego digo, no mames. Sí, no mames, pues obviamente la lloradera de tan hermosa noticia tenía, güey, se arriesgó, porque tenía tres semanas. Ok. Ya ves que los doctores a veces te dicen, oye, espérate, que pegue muy bien ahí, que la bolsita, y de perdido, no digas a la familia porque después la desilusión está muy cabrón, pues se arriesgó y gracias a Dios ahorita tiene seis años el hueco. Te toca ser papá cuando tienes un chingo de giras, muchísimo jale. Sí, sí, cómo combinar esa parte porque tú de miércoles a sábado, miércoles a domingo o martes a domingo de repente y poco tiempo acá. Cómo combinar la parte de familia con la parte profesional. Pues de cierta manera, este, sin, tú dices ya cuando crece, digo, ya cuando nace. Sí, ya cuando nace. Y durante el embarazo también porque también mucho tiempo se quedaba sola. exacto. Definitivamente mi esposa te puedo decir que fuimos un equipo a distancia, haz de cuenta, porque sí tenía mucho trabajo y ella entendía o entiende aún perfectamente que pues el trabajo está fuera de la casa. No es un trabajo normal, no es un trabajo de que ok, se sale a las ocho y llega a las siete todos los días y lo entendió porque desde el inicio cuando yo empezaba a girar pues ella estaba, estaba conmigo. Cuando nace, este, pues lo mismo, se la afletó completamente, este, sola porque yo estaba dos o tres días en la casa nomás, dos o tres días en casa. Este, yo perdiéndome muchos acontecimientos importantes y todo, pero bueno, pues al final de cuentas yo lo justificaba, exactamente, lo justificaba que para mi hijo y para mi esposa, pues este, ya, eh, ahora, sí, sinceramente, cuando a veces estaba aquí no había como que ese tiempo de calidad, ¿me explico? O sea, a veces era, o discusiones, porque también éramos un matrimonio, este, de cierta manera joven, inmaduro, con el pedo de que ya el hijo ya te absorbe todo, o sea, todo el, el tiempo, ahora, ahora gira todo el pedo alrededor de él, entonces, faltaba un tiempecito de calidad. He madurado mucho, Fer, la neta que, orgullosamente te lo puedo decir. Pero, uno, uno madura a madrazos, ¿no? A madrazos, y, y con equivocaciones y con errores, o sea, ahí hay errores que quizá uno no los pueda como que gritar a los cuatro vientos, pero, mi esposa y mis hijos lo agradecen un chingo, güey. Y también, siento que es a muy buen tiempo que uno, que me di cuenta de que iba medio mal encarrilado a, a cosas que no me hacían bien a mí y a mi familia. Entonces, ahora sí te puedo decir que el tiempo que estoy con ellos es para ellos, es para ellos y el tiempo que estoy con mi esposa es para mi esposa. Me pueden hablar quien sea, amigos, lo que sea, el tiempo de mi esposa y mis hijos es absolutamente para ellos. Y sigo aprendiendo y sigo aprendiendo y de repente sí me apendejo en el celular, güey. Y luego, puta madre, güey, chingados, estoy haciendo el pinche celular, déjame voy con el huerco a ver qué chingos está haciendo, güey. O sea, a ver qué fregados podemos hacer, a ver qué nos inventamos, a ver si nos salimos, a ver si, lo que sea, ¿no? Este, cambia la, digo, simplemente la vida que llevas es muy diferente a la que vivimos el resto de las personas porque tú estás, el miércoles en una ciudad, el jueves en otra, el jueves en otra, a lo mejor esas dos fechas en un solo lado, pero es todo mucho tiempo fuera. Llegas para acá y a lo mejor también quieres ir a ver tus papás o quieres ir a otro lado y también ella dice, espérame, yo estoy esperando este tiempo, ¿cómo adaptar esas partes? Ahorita, ¿cómo lo haces y cómo lo haces antes? Ahorita estoy tratando, ahorita estoy tratando de recuperar como un tiempo perdido, yo lo siento así, con mi esposa y mis hijos, principalmente. Me di cuenta que mi familia principal ahorita es mi esposa y mis hijos, primero que absolutamente todo. Y mira, he aprendido y he puesto un orden que me ha beneficiado mucho para mi vida personal y para mi crecimiento diario. soy creyente, Fer, este, a mi familia me inculcó el catolicismo, pero no porque sean súper católicos, creyentes también, pero no de, pero de un tiempo para acá me ha acercado más a Dios y le he agradecido tantas cosas buenas a Dios que me pasan. Entonces puse un orden que me había beneficiado muchísimo. Puse a Dios primero y luego yo y luego mi esposa y luego mis hijos y luego mis papás, mis hermanos y para abajo familia, tíos y amigos. Entonces antes no era así. Antes ponía primero a mis amigos, güey. Antes ponía primero a mis papás, güey, que a mi esposa. Entonces había broncas, y había un chingo de pedos y había un chingo y yo no lo quería entender y decía, ¿por qué, güey? Porque si yo soy un buen hijo, bueno, sí, cabrón, nada más que tu familia, familia primero está acá y la estás descuidando, entonces no puedes tener un balance si no tienes ese orden. Cuando lo empecé a hacer, empecé a comprender varias cosas y mucha gente alrededor sin saber lo que estaba haciendo se empezó a dar cuenta de un cambio bueno en mí, que yo no esperaba que me lo dijeran así como que, ok, este güey se da cuenta que estoy cambiando, ¿no? Lo empecé a hacer y de repente te ves bien diferente, te ves como en paz, te ves como en armonía, tranquilo, qué chingón, yo, bueno, pues, sigo echando las chingonas, gracias a Dios, mis hermanos igual, güey, con la relación con mi esposa, con, oye, es que te hemos visto que, qué chido que lo veas, así lo quiero hacer, o sea, qué padre que lo notes, no es como que yo lo pregone así, dénse cuenta que estoy cambiando, ¿no? este, pero, y ahora, es buena señal de que estás haciendo también las cosas bien, o sea, de que la gente, sin uno, quererle darle esa promoción, que se dé, que se dé cuenta, este, entonces, claro que ayudo a mis papás, no es presunción, pero, pues, los ayudo a medida de lo posible, quiero que la vejez de mis papás sean, sea tranquila, pues, también, y entre los tres hermanos apoyamos desde la posición del hijo, no desde la posición del, es que yo me, yo me tengo que hacer cargo, a ver, primero hazte cargo de tu esposa y tus hijos, y después ya, te tratas de hacer cargo de las, de las demás personas a las que quieres ayudar, no me refiero que no, no ayudes, no, si ayuda, pero, si, pero, marcaste bien tus prioridades, y tus objetivos, y más que nada, porque de repente, ha pasado en muchas familias que el hijo al que le va chingón, o a los hijos que le van chingón, la mamá siente como que ya depende, a ver, espérame, mamá, usted es mi jefa, yo la respeto un chingo, y usted tiene que imponer esa autoridad que siempre va a haber, hay otros hijos que dicen, mamá, como yo la mantengo, bueno, ahora usted hace lo que yo quiera, no está, no está chido eso, me explico, entonces, desde la posición del hijo, los apoyo, en la medida de lo posible, y en que no, falte absolutamente nada, y ahora, ¿qué te hizo hacer ese cambio? ¿cómo, cómo te cayó el 20? pues estaba, perdido, o sea, perdido, no en drogas, no en otra cosa, estaba, llegué a, tuve depresión, y, y sufro ansiedad, y la chingada, o sea, la pandemia vino a, a ponerme un, güey, conocete, cabrón, conocete, estabas tan ocupado trabajando, que no, no estabas cuenta, no, mi terapia era estar en el aeropuerto, y estar haciendo shows, y estar en hoteles, y estar viajando, y la chingada, entonces ya cuando empiezas a convivir tanto, con las personas que no estabas tan acostumbrado a convivir, que era mi esposa y mis hijos, conoces otra parte, porque también, tú ibas creciendo profesionalmente, y ella iba creciendo, por separado, tenía que, que ver si, si seguían igual, ¿no? Mira, este, te pudiera decir que, que yo era exitoso en el trabajo, Fer, pero no era exitoso en la casa, no soy un hijo de la chingada tampoco, o sea, no, no es que, abuse, de, de, de golpear, no, no, para absolutamente, no, hombre, le tengo miedo a mi vieja, yo, por unos marazos, eso me han dicho, eso me han dicho, ese chisme si se sabe, no, no es cierto, bueno, este, yo era exitoso en las giras, y dos shows allá, y tres allá, y Houston lleno, y Los Ángeles lleno, y allá lleno, y lleno, y lleno, y lleno, claro, que éxito tengo, pero llegabas a la casa, te sentías vacío, vacío, y no vacío porque me faltaran cosas, porque yo era el principalmente culpable de cómo me sentía yo en casa, este, y porque también había una relación, ya un poco fracturada, güey, tanto tiempo de las, de pandemia, de convivir juntos, güey, y de que de repente ya cualquier cosa que se movía, sí, güey, estábamos muy, muy irritables, ¿no? Pues ahora que empiezo a poner ese orden, ya me vale madre si hay 30 personas en el show, güey, yo tengo un éxito, que con orgullo te puedo decir que en mi casa, prevalece, y en mi casa hay una, armonía muy chida, güey. ¿Y qué es el éxito más importante, güey? ¿Qué es el éxito más importante? Porque yo me creía exitoso, Fer, yo pensé que era exitoso, güey, y a pesar de ir a hacer dos shows a McAllen, y a pesar de ir a hacer, y a pesar de que ruedas de prensa, y a pesar de que esto y que lo otro, no es cierto, no era exitoso, y que todos están cromando, y que todo era exitoso. Yo siempre he dicho que el éxito para mí, es pegar la cabeza en la almohada, y dormir tranquilo. Exactamente. Ese para mí es el éxito, no es la fama, no es la lana, claro, todo, todo lleva parte del medio, y claro que ayuda, y claro que ayuda la lana, y claro que te gusta, que te vaya mucho mejor, y llenar los lugares, pero de nada sirve, si cuando estás solo no te caes bien, güey. Exactamente, eso, eso es muy importante. Yo llegué a hacer un bulto en la casa, o sea, un bulto me refiero que, en la tele, o viendo YouTube, o viendo lo que sea, o celular y la chingada, a veces mis hijos, papi, 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 espérame, estoy ocupado. ¿En qué? En el celular, güey, o sea, yo mismo me, cabrón, güey, qué mal estoy, güey, qué mal estoy. A muchos nos funcionan, bueno, a algunas personas les funciona una cosa, güey, yo hice yoga, güey, y en que entré un equilibrio en mi vida, yo hice, papi, bueno, a mí me sirvió mucho acercarme a Dios, este, y la neta, eso que dices tú de pegar la cabeza en la almohada y dormir tranquilo, lo estoy haciendo, y, aunque a veces hay unas crisis media, pero ya también sé qué es lo que me pasa, porque antes no sabía qué era lo que me pasaba, güey, o sea, ahorita ya sé qué es lo que me pasa. Te identificas y ya sabes cómo trabajarlo. Ya sé cómo trabajarlo, ya sé cómo calmarme, ya sé cómo sobrellevarlo. ¿Has tomado terapia? Sí, señor. Yo también, desde, yo empecé la primera vez que tomé terapia, y lo he platicado de varias veces, cuando se murió mi papá, yo tenía 20, iba a cumplir 21 años, y tuve un shock en mi vida, y desde ahí tomé terapia, y cada vez que estoy en etapas fuertes, regreso a terapia, no estoy en terapia continua, pero sí cuando hay acontecimientos fuertes o así, y creo que es muy sano, pero muchas personas, así como hay prejuicios de la gente que baila, los baleteros y demás, hay prejuicios para la gente que va al psicólogo, y creo que debe ser algo mucho más abierto y natural, porque te dan otras herramientas que no conocemos, y también te acercas a Dios, y te dan otras herramientas, y te conviertes en otra persona. Todo lo que sea para bien, tú Fer, yo ahorita lo he, eso me ayuda, nos ayuda, como familia nos ayuda, como pareja nos ayuda, todo wey, pero sí principalmente, conocer un poco más de Dios, y luego en complemento lo de la terapia, yo estoy en terapia, o sea, tengo ya un largo tiempo en terapia, que sí a veces le fallo una o dos semanas, y luego la... Por cosas de chambe y demás, exactamente, pero sí me ha ayudado, y nos ha ayudado muchísimo. Yo siempre le he dicho, porque así como vamos al gimnasio, digo vamos en general, yo no voy, pero cuando la gente va al gimnasio a ejercitar el cuerpo, o al nutriólogo para su alimentación, también necesita la mente, una apretada de tuercas, por parte de profesionales, porque también mucho éxito, o una pandemia, o acontecimientos te pueden nublar la mente, que la solución la tienes cerca, pero no la ves, es que la solución estaba así, en el otro cuarto de la casa, estaba ahí, pero no lo veía, yo sí pensé, ya, o sea, mi relación ya está fracturada, ya no la puedo reparar. ¿Y pensaste así en terminar? Claro. ¿Cada quien por su lado? Claro, definitivamente, yo cualquier discusión que hubiera, era divorcio, quiero divorciar ya, quiero divorciar ya, y luego de repente ya medio descontentábamos, y divorcio, y divorcio, este, pero, me di cuenta que, no estábamos tan mal, simplemente que no sabíamos cómo reaccionar, y a qué recurrir, cuando había una bronca, o sea, si te cuento broncas que había, eran absurdas, pendejadas, mira, me dijeron una vez que, wey, ustedes tienen el síndrome, del hígado inflamado, y me pusieron esta, este ejemplo, a un boxeador, en el primer round, le das un madrazo en el hígado, o sea, le pegas, le duele, pero, es el primer round, segundo, le vuelven a darle, medio, le duele otra vez, tercero, cuarto, al sexto, ya no le ocupa ni pegar de lleno, ya nada más le rozan así, a la madre, entonces nosotros era, se cayó esta ficha, wey, es que porque se cayó, a la madre, a veces, era tan fácil resolver las cosas, con muy, muy poca tolerancia, pero, resolvimos a tiempo Fer, si, porque lo más fácil, es mandar todo a la fregada, si señor, lo más difícil, es trabajarlo, y luchar por una familia, y es lo que estás haciendo, y está chingón, y orgullosamente, te puedo decir que ahorita, mi matrimonio es para toda la vida, aún, aún, digo, con sus limitantes, va, o sea, también hay cosas que no se perdonan, hay cosas que, bueno, hay cosas que si se perdonan, pero si los dos están en el mismo canal, no va a pasar absolutamente nada, van a trabajar por eso mismo, mientras las dos personas tengan la intención de trabajar, mientras los dos quieran, el matrimonio es para toda la vida, definitivamente, entonces, ahorita, y ojalá que siempre queramos eso, y para eso nos estamos apoyando, de todas las cosas que nos, nos benefician, pero, sí, digo, la neta, yo soy un, no te puedo decir que soy una persona, pero pienso muy diferente, a antes de la pandemia, que ahorita, o todavía durante la pandemia, que ahorita que estamos platicando tú y yo. Y está con madre, porque se trata de evolucionar, porque si nos quedamos con el pensamiento de, yo así soy, yo así soy, yo así soy, exacto, no vamos a llegar a ningún lado, exacto, o a lo mejor sí vamos a llegar a algún lado, pero solos, exacto, porque las relaciones humanas, no es de, de ceder, es de negociar, sabes que, a mí me cae mal que hagas esto, a mí también me cae mal que hagas esto, ok, tratemos de no hacer esta parte, pero cuando empiezan los juegos de poder, en una relación, o cuando empiezan, el que el ego te manda, vas a terminar solo, wey. Sí, 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 definitivamente, y ahora más cuando de repente, no nada más tienes una relación matrimonial, sino que hay una relación laboral también dentro del, ¿Ustedes también tenían la chamba? Nosotros trabajábamos juntos y muchas de las cosas que de repente también influyeron para llegar a esa fractura en la relación, fueron por eso, muchas personas pueden decir, ah, es que estaba fracturada porque se cacharon algo, no necesariamente tiene que ser eso, simplemente ya no compaginábamos, o sea, uno pensaba una cosa, el otro pensaba otra cosa, ahora, había un rol que de repente se estaba tomando que no era el rol de, este, pues, el ideal, el ideal, exactamente, y ahora, es que también el trabajar juntos, como puede ser muy bueno, porque si necesitas gente que te quiere y te cuida a tu alrededor, claro, como está tu carnal, como está todo, gente que te quiere, pero también una relación afectiva como lo que es junto a tu esposa, trabajar todo el tiempo juntos, más todas las broncas de la casa, wey, ¿cuándo van a tener vida de pareja? Exactamente, sí, un pedo, un pedo laboral, se iba al matrimonio, y a veces vivíamos en la misma casa separado, sí, bien cabrón, y no me da, quizá mucha gente, wey, porque en redes sociales es, ah, la foto con la, y ay, qué bonita familia, ay, qué bonita, claro que somos una bonita familia, al final de cuentas, pero, pero con broncas como todos, con broncas como todos, exactamente, porque mucha gente, ahorita si me están escuchando, ay, la chingada, no sabíamos que, somos más corrientes que comunes, wey, la raza piensa que, por ser del medio, porque sales en redes, porque, no, es que ellos tienen una, qué bonito matrimonio, y que suben su foto, pues sí, que es un segundo de un, de dos años que estuvimos juntos, ay, qué bonito se ven, y qué bonita familia, pues también tenemos broncas, y a lo mejor se estaban agarrados del chongo, pero también hay que hacer la parte social, y la haces, wey, exacto, exactamente, pero lo chingo en una, que lo abras y que lo expreses, porque también mucha gente se va a identificar, porque le sucede, porque hayas tenido la intención de cambiarlo, que te hayas acercado a Dios, que hayas tomado terapia, y, y que pongas en, en primer lugar a tu esposa y a tus hijos, exactamente, yo estás con madre, y te lo agradecen, te lo agradecen mucho, y, y, la familia, o sea, toda la familia, después de, esposos e hijos, e hijos, también, dicen, wey, pues así tiene, pues así tiene que ser, así, o sea, a veces. Y como cuando cambia tu, tu vibración, de, de, de lo mal que estuviste en un momento, saturado de chamba, yo soy don Reatas, yo puedo hacer esto, bla, bla, a cuando estás vibrando bien, te caen muchas mejores cosas. Definitivamente. Mejores amistades. Sí. No hay, no hay, no hay tentaciones, o sea, porque estás en otro mood. Exactamente. Y también empiezas a seleccionar, yo me iba como gordo en tobogán, este, sin afán de que se escuche ahí, de que, ay, ¿por qué le dices cosas a los gordos? Yo también ya, ya, ya tengo como 20 kilos de más también, este, bueno, me iba como Mike en tobogán, chingues, ya, para no meterse tanto en el dedo. Para no ir gente. Este, con las amistades, wey, y por eso también de repente, había ciertas desilusiones, traiciones, o sea, supongamos que tú y yo, este, oye, wey, traite a un compa, wey, porque para jugar Texas y la chingada, y yo llego aquí contigo, wey, y nos llevamos a toda madre, y yo te pudiera, yo te pudiera decir, eh, wey, veme allá a la casa, wey, vamos a hacer una carnita, sin conocerte, de, a lo mejor me caíste con madre en la peda, wey. Pero no, pero no sé, y tú te dejabas abrir. No me dejaba abrir, y yo metía gente a mi casa, que mi esposa así de repente decía, oye, chingado, este, ya lo conoces, no, wey, pero es amigo de este. Esa es tu madre, sí, es tu madre. Cierto, wey, no conoces a las personas, por andar agarrando el pedo, y, este, ah, es que está toda madre, pues está toda madre ahí, wey, pero también tiene su lado de repente oscuro, entonces, ya pongo yo freno, o sea, siempre, compadre, ¿cómo estás viendo? Y hasta después de unos mesecitos. Y ya con la confianza, ya cuando sabes cómo, cómo piensa, y que no va a ser una babosada, de la chingada. Pero sí, es muy común también, en el medio de los futbolistas, en los boxeadores, que mucha gente se acerca, y no sabes qué intención tiene, y te pueden lavar, que es tu mejor amigo, te lavan el cerebro, y resulta que no. Sí, exacto. Hay gente buena y gente mala. Gente buena y gente mala, exactamente. Háblame de tus pasiones, porque sé que te gustan los carros, las motos, ¿qué más te gusta hacer? De mis pasiones, pues me gusta mucho irme a la sierra, tenemos unos cabaños allá, nos vamos a la sierra, a veces no hay tiempo para irnos, pero me gusta mucho el hecho de desconectarme un ratito, y el pinche celular. ¿Y te vas en qué? ¿En moto, en racer? Sí, en moto, en racer, o a veces así en la camioneta o así. ¿Tú eres los que andan subiendo ahí para Santiago? No, no, fíjate, la raza, tú eres el que te metiste acá al río, levantaste un chingo de los, no, hasta eso, wey, he tenido un racer, este, bueno, dos, uno me acaba de llegar, wey, qué chido. Felicidades. Gracias, y también igual, wey, nos acreditaron, más bien aprobaron el crédito, chinga de su madre, vamos a cinco años, vámonos a la chingada. Este, el primero, wey, nos lo entregaron en el 2017, y no tenía ni cien horas de uso, wey. Y lo vendí, o sea, pero lo vendí hace dos años, hace un año y medio, wey. Nuevo, caro. Nuevo, pero nuevo, nuevo, nuevo el pinche carro. Cien años, digo cien años, cien horas, este, de uso no tenía, te lo prometo. Entonces, este, soy muy tranquilo, wey, pausarlo, o sea, si, por si era la sierra, ah, pero tranquilo, wey, si no, a un, a una ruta fui, o dos rutas fui, pero dos rutas hechas de compas, no, de que, oye, que vayartazo, y que, ah, no, tranquilo, ahí vamos disfrutando el paisaje y la chingada, este, pero, si no, no soy tan cagalero como la raza, es que, es que si de repente pasan con todo el sonidazo, y la chingada. Bueno, el sonido si me gusta, pero trepado si. Pues a veces, a veces, a veces. No si eres tú el que pasaste, wey. Salud, compadre. Saludita, compadre. Compra ya tu casa en Natura, cerrada Arboledas. A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca, este traccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras, con cochera y reja al frente. Informes, 8135-500-500. 8135-500-500. Natura, naturalmente cómodo para vivir. Salud, compadre. Saludcita. ¿Estás a gusto? Bien, a gusto. Muchas gracias por la invitación. Compadre, ¿qué te falta por hacer? O sea, que dices, quiero llegar a hacer esto. Una película. ¿Quieres hacer películas? Me gustaría algún momento, pero producirlas nosotros, o sea, con nuestros propios medios, pues. ¿Y el libreto y todo hacerlo tú? No, o sea, no, sí, contratar escritores. Ya tengo ahí un equipo que me está ayudando en la creatividad y todo ese rollo. Estamos igual para las transmisiones de Zona Desmadre próximas. Estamos haciéndonos de un equipo chido que cumple los requisitos de cine. Ok. Este, entonces estaría chingón hacer una película y igual comercializarla nosotros mismos. Digo, no meramente para salir así, pero al menos tenerla, tenerle, o sea, vivir esa experiencia y posteriormente a lo mejor, pues la comprarle. Sí, plataformas. ¿Alguna plataforma que la compre o así? ¿Especiales para plataformas? Pues es que me falta esa, ese, ¿cómo sé? Ese punto curricular de Netflix. Me encantaría tener un especial de Netflix. ¿Sí era la pregunta esa? Sí, sí, sí. Este, y, pues yo creo que es el que, el que sí. ¿Y ha habido acercamientos? Sí, lo que pasa es que había acercamientos en el 2019. Y cuando viene la pandemia. Y luego viene pandemia y adiós todo. ¿Cómo le haces para sacar las rutinas? Soy medio de, ¿cómo le puedo decir? No soy tan administrador en ese aspecto tampoco. Este, yo creo que la esencia del show de tu servidor ha sido más la espontaneidad. La rutina de la zumba, poniendo o partiendo de esa. ¿No sabes cuántas veces la compartí, güey? Qué chido, muchas gracias. Se la mandaba, me cagaba de risa, güey. Eso es un clásico, ¿no? Pero me cagaba de risa ese y el otro del baile, güey, porque tienes una pinche gracia para bailar muy cabrón, ¿no? Y ves que, ¿de vuelta? ¿De vuelta? Sí, exacto. Dos de los... Esa es muy buena, dos de las rutinas que, gracias a Dios, han abierto puertas, pero no supera la zumba, no supera. ¿Pero lo vas sacando de vivencias? ¿Lo vas sacando de pláticas? ¿Lo vas sacando de cómo? Hace rato me preguntabas, me preguntabas que, ¿cuándo fui instructor de zumba? Bueno, este, pues ya, ya hacía comedia, ya hacía shows y también de repente me aventaba ahí unas clases de zumba. Pues en una ocasión que me contrataron para un evento de un gimnasio, había puras chavas que hacían zumba, step, pilates, aerobics, todo ese rollo. Qué chingo les cuento, güey. Ah, ya sé. Pero cinco minutos antes de subirme al escenario, les compartí algo. O sea, como que, oye, como las chavas que aquí, ¿quién hace zumba? ¿Y quién hace step? No, pues, ¿quién es la que hace así? Ay, la instructora, ¿cómo le hace? ¿Quién es la instructora? ¿Quién es la instructora? No, pues que yo, ¿no? Y entonces poco a poco fue como que estructurándose un poco mejor, pero nunca estuvo escrita. O sea. O sea, no fue un trabajo de mesa. fue un trabajo de mesa. Sale de ahí la idea y la vas metiendo, y la vas metiendo, y la vas probando. Exacto. Chows con shows, se van incluyendo cosas, incluyendo, veía otras cosas, ah, bueno, le voy a meter esto. Este, y luego de repente estaba, no sé, dormido y me acordaba, ah, güey, pues las chavas que van el primer día, siempre van así como con, pues medio flojitas, y las chingadas, o sea, sí, de ropa holgada, las camisetas de las campañas políticas, se las ponen. Nunca falta la de la camiseta, y jaja. Entonces poco a poco, y pues la rutina se hizo de 10, 15 minutos, y nunca pensé que esa rutina fuera la que me iba a dar. ¿Y cómo va, cómo se hace viral, güey? ¿Quién la graba primero? La graban en el Unicornio Azul. Ok. El objetivo principal del Unicornio Azul era dar a conocer el bar. A sus comediantes. Bueno, y sí, a sus comediantes y el bar, como que conozcan el bar y vengan y consuman y vean comedia, y consuman su chevecita y el platillo, ¿no? Entonces, se sube a redes sociales del Unicornio, no pasa nada, se subió y no pasó absolutamente nada, y luego de repente la baja una chava, no sé quién, no, una señora, y la sube a su Facebook, güey. Ni siquiera era una fanpage, ni siquiera nada, la subió a su Facebook, y de repente, oye, yo tenía 4 mil seguidores en la fanpage, güey, de 3 años, 4 años que ya tenía yo, oigan, pues síganme y la chingada, y luego de repente 10 mil, cabrón, ¿cómo por qué, güey? Pues quién sabe, y luego de repente 50 mil seguidores, a su madre o no mames, y luego de repente 100 mil, a la madre, pues nos dimos cuenta, mi familia de Sonora, oye, fíjate, nos llegó este video, y luego me dijo, eh, güey, me mandaron esto, y que el Facebook, eh, ¿qué onda con el mic? Y los amigos míos ya me etiquetaban en mi mismo video, güey, en el Facebook personal o así, pues el video ese tenía 100 mil compartidas, güey, en ese entonces, ahorita es un chingo, demasiado 100 mil compartidas es un chingo, pero de repente hay videos, que más, que un poco más fácil los pueden, este, adquirir, bueno, en ese entonces era, no, 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 porque la gente ya se metía a YouTube a ver Mike Salazar, o el unicornio azul, la zumba, ¿no? Y así fue como que, como gracias a Dios pegó, este, pero no fue tampoco como que dije yo, lo voy a subir yo para que se me haga viral a mí, ¿no? Yo hacía mi trabajo de, de mis shows, mis shows, mis shows, y de repente llegan las redes sociales benditas, para empezar a viajar a todo el país. Y ahí te conocen en todos lados, cabrón. Sí, con la zumba es fecha, Fer, acabo de llegar de Mazatlán, yo en mis shows tengo ya, después de la zumba tengo como cuatro shows, que no he contemplado la zumba, o sea, ya wey, a la chingada. Pues, en todos esos cuatro shows, la gente me castiga, wey, si no la cuento al último, wey. Bueno, tiene 10 años la zumba, más o menos, sí. Acabo de llegar de Mazatlán, y luego de repente, me mandan servilletas, Mike, saludos, desde quien sabe quién, para tal, cuento el de la zumba, y me hago pendejo, wey, no lo leo, me lo dejo ahí, wey. Y luego de repente, oye, no sé, no, deja de contar el de la zumba, y me hago pendejo, o sea, sí leo de casa, saludos para Juanito, pero no, no leo lo que dice abajo de la zumba, pues ya, muchas gracias, ojalá que les haya gustado. La zumba, no te pases de ver, venga tu madre, wey. No es que no me guste contarlo, wey, me gusta todavía, y al final de cuentas, es un agradecimiento a la pincha rutina. Pero digo, wey, no mames, wey, ¿cómo puede ser que todavía siga dándome? O sea, está chingón, no, no, no quiero. Pero tampoco nunca te has peleado con la zumba. No, nunca me he peleado. Una, una gira se llamó, no me piden de la zumba, así se llamaba, Mike Galazar con, no me piden de la zumba. Fue cuando se hizo, muy fuerte lo de Belinda, wey. Ok. No me piden la del zapito, decía la de la espolla, no me piden la de la zumba, wey. Pero, fue como una pequeña estrategia de merca, wey, como, ¿y por qué el de la zumba? No, wey, ¿quién es ese vato? Les explico. Entonces, sí me llegaron varios de que, wey, yo no te conocía y nada más vi que la zumba, y que una comadre me dijo que, que lo viera, wey, la peregrinación, wey. Sí, no, el McAllen. El McAllen. Sí, sí, sí. La peregrinación la primera vez la vi con Aldo, wey, antes de. Ah, cabrón. Claro, wey. A la madre, y a lo ando cagando yo. ¿Tú crees que es de Kevin y de Torín? No. No, yo le dije el hombre. Saludos a mis compadres los dos. ¿Con Kevin estás bien? Sí. O también fue de los que acabó. No, no, no. Mira, Fer, es que estoy bien con todos. Ellos. No, no, no. O sea, y ellos quizá también estén bien conmigo. Sí quiero dejar, yo creo que es uno de los temas más importantes al cual tocar. Yo no les deseo nada mal. Simplemente antes éramos amigos de pedas y de que, eh, compadre, vente, eh, compadre, me hablaban a mí, ya vente para acá. Simplemente, wey, hubo. Un distanciamiento. Distanciamiento. Seguimos siendo compañeros. Nos vemos, nos saludamos, este, pero. Pero también tú has cambiado en el sentido de tus prioridades que están ahora. Mis prioridades, exacto, wey, definitivamente. Y es primero, acá, lo que tiene que ser primero, y en algún momento dado, este, que nos volvemos a ver en una fiesta o así, pero yo que les volteé la cara, yo que, para nada. Eso también la gente, biche mamán, este, una de las cosas se te subió, y la chingada, wey. Yo, con la conciencia totalmente tranquila, te puedo decir que, a nadie le he faltado el respeto, y con nadie me he comportado superior a, a otros. Ahora. Ni debes lana más que tus créditos. Ni les debo absolutamente nada de lana. Compadre, mis plataformas, eran de ellos, wey. A qué, o sea, nunca les dije, mi plataforma es tuya, no, era un, un escaparate para todos. Un escaparate, una plataforma de Facebook, de cinco millones, la, el, la página, un millón YouTube, las historias, pa, 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 y nunca fue de, yo mostrarme celoso, con eso, si me explico. Entonces, al contrario, wey, qué chingón, wey, si, traías una rutina de cinco minutos, y se hizo de días, hazla, wey, no vale madre, si suma al programa, y si suma al objetivo, que es el que todos, teníamos bien en claro, que era que el público, se la pasara chingón, wey, pues hazla, wey, sin ningún pedo, o sea, igual, a los mismos compañeros, nuevos, que iban de repente, oye, disculpa, me pasé, eran de siete minutos, y la traigo de ocho minutos, wey, o, o en su momento, eh, wey, ya vi que le hice de ocho, wey, perdón, 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 porque, wey, principalmente no tenemos nada cuadrado, así como que, es que, wey, tengo una publicidad, que tú me comiste el tiempo a la publicidad, wey, no la pude dar, no hombre, wey, al contrario, siempre me porté, generoso, generoso, en ese aspecto, y, poniéndole en bandeja de plata, los seguidores, que yo ya tenía, gracias a Dios, pues, como que, reuniéndolos, un año, un año para acá, y yo estoy tranquilo, eh, la neta, siempre he dormido tranquilo en ese, en ese aspecto, eso es lo más importante, este, y ojalá, que esto lejos de servir, para que la gente vuelva y diga, que también estoy aprendiendo, bueno, wey, pues, esa es tu verdad, wey, mientras sabes quién eres tú, exactamente, y cuáles son tus, tus hechos, exactamente, cada quien tendrá su punto de vista, exactamente, pero también ojalá, que todo se aclare con todas las personas, porque, pues, para que sean compañeros, con amistad, wey, a lo mejor no tus mejores amigos, porque digo, generalmente, los mejores amigos, pocas veces son del mismo medio, wey, sí, 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 exactamente, o sea, y puede ser que sea una, un compañerismo con amistad, simplemente no tan, este, íntima, no tan, tan allegada, sí, 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 yo no tengo, eso también, que a toda la gente que nos está viendo en este momento, yo no tengo nada en contra, absolutamente, de nadie, que un distanciamiento, sí, pero tampoco no son malos los distanciamientos, wey, me tengo que encontrar primero yo, para poder, después, brindar, y querer a los demás, y querer a los demás, y brindar buena vibra también a los demás, que siempre, me esfuerzo para brindar, buena vibra a toda la, a toda la gente, en este aspecto, yo estoy, mira, súper tranquilo, y te voy a decir, uno de mis errores, que, han sido un chingo, pero uno de mis errores, fue quedarme callado, ese fue uno de mis errores, no aclarar tu parte, no aclarar, a ver, a ver, a ver, andas diciendo allá, que espérame, wey, vamos a platicarlo aquí juntos, enfrente a una cámara, o, o, yo voy a decir enfrente, yo no le debo absolutamente a nada, absolutamente, nada a nadie, este, pero, pues ese fue mi error, acepto mi error, pero no tengo otros errores, como de, de verles, de muchas cosas, que la gente te pone periquitos, que no son, wey, si, al final de Penta, pues vale, es, es su bronca, no, no trato de hacer broncas, mías, que no, me corresponden, tampoco, o sea, si la gente quiere pensar eso, adelante, y aparte, pues uno no es monedita de oro, hay unos que, hay unos que te aman gratis, y otros que te aman gratis, wey, definitivamente, está, mira, cuando, cuando, es como señal, de cuando empiezas, a, a crecer, chido, o sea, bien, y que empiezas más, un poco más hate, también dices, bueno, pues más gente me conoce, más es, claro, el, no, no, no hay éxito sin hate, exacto, exactamente, papáre, pártela donde quieras, vamos a sacar una pregunta para ti, una para mí, y una para los dos, a la madre, ahí así, a ver, que, que es lo que dicen las cartitas, una para ti, una para los dos, y una para mí, va, ahí voy, ay, hasta si la voy a quitar, wey, porque me voy a echar, me voy a echar, me voy a echar muchos pedos encima, wey, sí, wey, no, no, pero me cagas, wey, ya son dos, pero me cagas, ya somos dos, dos días, qué harías si fueras del sexo opuesto por un mes, pues eso lo hemos platicado muchas veces todos, de Chavitz, si fuera vieja, yo seré bien, siempre decimos eso, yo creo que sí le daría mucho vuelo a la hilacha, ok, para ver del otro lado, cómo, cómo está el rollo, eh, para ver, ok, o para decirle, ves cómo era, pendejo, pendejo, sí, ok, ¿sigo yo? Échale, compadre, ok, ¿qué es lo que más te excita, wey? A la madre, es que, wey, hay muchas cosas que, no, no tiene que ser de una cosa específica, tú puedes decir, si te gusta el piquete de marcha, o que te gusta el chupiru, o lo que, o que te den dar, lo que sea, wey, no, wey, a lo que voy, bueno, vamos a hablarlo de lo, en lo sexual, porque también hay excitación, ah, sí, puede ser, por ejemplo, las motos, te puede dar una excitación, una excitación, exacto, no es sexual, pero es un excitement, exacto, pero vamos a hacerlo en lo sexual, me voy a meter en un pedón, wey, no, 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 para qué lo cambio, wey, no, 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 lo que más me excita es que hay, que me besen mi esposa, wey, eso es muy bueno, ¿cómo, perdón? que me besen mi esposa, ah, ok, este, son los besos de mi esposa, ahí está, wey, no, no, no es cierto, lo que más me excita a mí es que haya un, un, un pre, wey, ok, o sea, no es como que, sobre, no, no, wey, vamos a, yo siempre, es como, vamos a hacer una, una pinche película porno, eh, interna, aquí, pero como que en las películas llega el jardinero y a los dos minutos se la está metiendo, porque lo evitan, wey, no, no es cierto, no, o sea, y que al final no se casan, wey, fíjate, wey, que, 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 que cosas, yo he terminado de ver películas a ver si al final se casan, no, wey, ellos no son pendejos, yo también, este, no, y cuando termino de verlo ya terminé todo así, wey, pero no se casan, generalmente me quedo dormido antes, sí, no, 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 pues que haya, sí, como un, como un, un pre, de, así, pregunta está bien complicada, pero, ¿alguna vez has grabado, te has grabado teniendo sexo? En caso afirmativo, ¿qué pasó con ese video? Sí, sí me he grabado, pero pues se borró, era nomás para, para el momento, para el celular, así, o de, no, fíjate que contratamos una producción, Valero tiene, cuando trabajaba con Valero, él tiene, oye, Valero, ojalá si lo hayas borrado, no, no es cierto, no, pues, sí, sí pasó, pero es como que, no, igual, imagínate, güey, que de repente te encuentres, se te pierde el celular, güey, o te lo hackeen, o la chingada, es, güey, es que causa, causa otra excitación, güey, causa otra adrenalina, güey, el hecho de la, de, de verte ahí en el, en el video, sí, pero sí, por seguridad, está bien, no, lo grabas, porque luego imagínate que el día siguiente te levantes y dices, ¿de qué me perdí? Vale, compadre, te tengo unos regalos, a ver, te tengo varios, uno de ellos, tú conoces a, a estas camisas que traigo yo, se llaman Riara, ok, sé que te vistes vaquero de repente, sí señor, porque sé que te gustan las, cuando me quedaban los pantalones, dijiste, el Five O'One ya no llega, ese número, y, y bueno, tiene conmigo un rato, desde gente regia, me, me patrocinan, y siempre le mandan una camisa, a mis invitados, y están con madre, estas, estas camisas son Riara, a la vez desde acá, qué pendejo, es que yo como soy muy obsoleto, aquí te estoy dando mi, mi Riara, así se llama, Riara, pero no solamente es eso, también te tengo otro regalo, no hombre, me vas a acercar mal, porque yo te traigo, yo nomás les digo, ahí que se traigan uno, están listas las barras de Acción Poética, por toda la ciudad, llevo más de, de 25, 26 años, de estar hecho, y Armando, que es el creador de Acción Poética, Armando Lanis Pulido, es amigo mío, desde hace muchos años, y siempre hicimos una sinergia, para dar al invitado, algo que sea para él, único y original, porque comprar regalos, puede ser muy fácil, para algo que sea así, y entonces te manda, esta bardita de Acción Poética, que dice, el humor es vitalidad, para que la tengas ahí de, de recuerdo, estás hecha mano por, por mi querido Armando, pero no solamente eso, porque, siempre trato de, de recordar a mis jefes, en este programa, los tengo aquí ahora, si se ven en la toma de arriba, ahí está un dibujo de mi mamá, de mi papá y demás, y es para que la gente también lo siga recordando, porque, mi mamá ya, ya tiene ocho años que murió, mi papá 26, pero que la gente lo siga recordando, está bien chido, y entonces también, quiero hacerte un regalo, para que tengas una playera, de mi jefe, y la tengas ahí, de recuerdo, muchas gracias, te tocó verlo de chavito, no, me, me ha tocado verlo, la neta, te estoy sincero, ahora, con los TikToks, que se han hecho, virales, y YouTube y demás, este, me tocó ver una entrevista, que le hizo Alejandro Fernández, que estaba bien, bien erudioso, está de chavito, no vengo preparado, verdad, así, a capela, es que, mis respetos, tenía una manera de conducir, digo, viéndolo ya, ahora, que, tu papá estaba en la posición del conductor, o sea, no era como que, bueno, que le pregunto, para que no se me, no, pues así soy yo, así como trato al, al aficionado que venía y cantaba, y tú, qué onda, a ver, es que no traigo, pues cántala siempre, pero eso está chido, porque al final de cuentas, no estás actuando, o queriendo quedar bien, con alguien, esa es tu esencia, entonces, mi respeto, si no dudo, que le hayas aprendido, todo, pues mucho que, que lo veo, y otro que la, pues la sangre, la sangre también, por más que quieras, tú te prestas tu jefe, tu jefa, en ciertas cosas, definitivamente, siempre, exactamente, aquí están, aquí están los regalos, que te tengo, gracias, acá los pongo, para compartir, acá los ponemos, ok, bueno, pues mi Fer, pues ahora, este, yo te traigo un, un detalle, aquí, y tener un pedacito, de cada invitado, excelente, ahora en la pandemia, este, pues si empezaba la mente, a trabajar, en cosas, no tan buenas, o sea, empezaba de que, pues a lo mejor, ya al rato, la gente ya no me, ya no me iba a conocer, porque pues empezamos, a dejar de viajar, y de girar, y todo ese rollo, entonces encontré un hobby, que me ayudó muchísimo, este, para relajarme, pues un poco, y fue empezar a armar legos, entonces, pues te quise traer, uno de los primeros legos, que armé, y que me ayudó, a relajarme, y a tranquilizarme, y que aparte, que tenemos el gusto, mutuo, por los carros, entonces, pues nada, es un, es un Supra, de la Toyota, este, y pues, te digo, es algo, que me, que me ayudó, como a, a tratar de, de relajarme, y pues quería, también ahí, dejártelo aquí, en el estudio, para que, muchas gracias, porque, este, este, este es el, el tipo de, de cosas que me gusta, que es algo tuyo, personal, que, que tiene algún significado, exacto, y, y todo esto, tenerlo aquí, y, y ya cuando esto no me netice, pues vender todo, wey, oye, vas en el carrito, de más, al carrito, no, la verdad es que está, está muy chido, y, y si soy apasionado, de los carros, que chido, has manejado un Supra, no lo he manejado, estos jalan, como, si, muy poderosos, este, un día, un día vamos al autódromo, has corrido al autódromo, no he corrido al autódromo, tampoco, eh, le mandamos un saludo a César Tiberio Jiménez, que, que es parte del autódromo y maestro, de, dentro del automovilismo, y hay un día que hacen un track day, entonces tú puedes llevar tu carro, de, de calle, ok, a correrlo en un lugar seguro, donde hay, para médicos, todo, todo bien, exacto, y entonces puedes escalar tu carro, de calle, en el autódromo, en el circuito, y la chica, neta, si, vamos, tarea chido, este, me gustan, tengo un Focus RS, uff, este, de cinco cilindros, es el, es 2010, pero esos jalan, jalan, jalan bien bonito, por el peso del carro, que es muy liviano, cinco cilindros, ya después del 2012, creo yo, 2013, empezó a salir ya el cuatro cilindros, y fue cuando lo hicieron ya cinco puertas, este sigue siendo el de la, este, es el verde, si no sé si te tocó ver, el Focus RS verde, y tiene un valor sentimental, para mí, porque en el 2010, era el carro que me gustaba, pero no me, lo podía comprar, y lo compré, tantito antes de la pandemia, con ese valor agregado, y aparte lo agarré con 14 mil kilómetros, hace dos mil días, lo agarré en el 2020, principio del 2020, con 14 mil kilómetros, de cocherita el carro, y la neta está bien padre, entonces estaría, ¿y cuántos le has metido? ahorita tiene como 20, pues tampoco, le he metido 6 mil kilómetros, también está, y si, está nuevo, y me gustaría, calarlo ahí, calarlo ahí, y seguirlo dejando, ahí para cuando al rato, un compadre mío, compró un Cupra, que también traen un motosazo, los Cupra, y un día le digo, vamos al autódromo, para que locales, porque digo, yo siempre he estado en contra, de que la gente corre en las calles, por lo peligroso que es, definitivamente, entonces yo manejo muy tranquilo, y cuando quiero correr, pues al autódromo, lo llevo, y en la primera, le voy a dar yo dos vueltas, para que veas, cómo son las vueltas, el circuito, dónde frenas, le explico, y le empiezo, cuando nos paramos, estaba sudando, y le digo, vas tú, y le digo, no, ya no quiero, yo agarré con el Cupra, llegó a 2.40 en la recta, y él en la recta, como salía de las curvas, le llevó a 160, 180, y ya estaba con el yo ahí en la mano, y me dijo, es que de afuera, no se ve tan fácil, o sea, de afuera se ve fácil, pero de ahí no es igual, no para nada, qué chido, si te voy a tomar la palabra, si hay que ir un día, y corremos tus carros, porque mis bochos no corren, bueno, déjame decirte, que con el bocho, nos das una chinga, porque pues le sabes, el bocho racing, pero los que tengo, son bochos normales, el autónomo, si era racing, y es una, es una adrenalina, bien diferente, que creo que te va a gustar, oye bueno, pero haces el circuito, has corrido también, cuarto millón, yo nada más he corrido el circuito, y tiene también su chiste, o sea, vaya es, o sea, todo tiene su chiste, sí, mucho tiene que ver, en el cuarto de milla, más los mecánicos, de que tengan el carro a full, pero también tú, cuando metes los cambios, pero en circuito, toda la magia, del circuito, es la frenada, donde frenas, y donde sales, entonces, cuando yo empiezo a correr, mi primera ocasión, era un, como si, un Chevy, semi racing, ni siquiera era racing, iba yo a 120 en la recta, y yo me sentía, eh, Verstappen, cabrón, o sea, yo sentía, iba a 120, y cuando ves lo que hacen, los del Formula 1, dices, por eso les pagan lo que les pagan, están cabrones, están muy cabronas, pero de acá afuera, se ve muy fácil, sí, no, pues de repente, tú ves, en la tele, a mí no, no me ha tocado nunca, ir así a un autódromo, a ver, es una carrera sin vivo, y en la tele, ves que ve, güey, van a 300, y pelos, güey, y las pinches curvas, las agarran a 190, no te mames, o sea, está muy cabrón, en el autódromo, ya con, no es cierto, la primera fue esa que digo del Chevy, antes se había ido con Edgardo, el Villar, que en paz descanse, que conducía en Televisa Monterrey, él también corrió bochos, y un día me subió a su bocho, un jodale, en cada una de las curvas, trompeaba, en todas, y dije, la estoy cagando, porque es eso, que entras con más fuerza de lo que debes, o no frenas, y es todo un show, y un arte, pero hay que ir, para ganarnos ahí, y también, tienes una descarga de adrenalina, porque te concentras, en una sola cosa, que es estar manejando, te olvidas de todo el resto, y eso está chido, estaría súper chido, ¿te pasaste bien compadre? Muy chido, muchas gracias de nuevo, por la invitación, es un placer, te conozco desde hace mucho tiempo, nos topamos, cuando tú conducías, los programas ahí, Televisa Monterrey, Televisa Monterrey, que noche intensa, sí, sí, y te acuerdas, bueno, de las, ¿cómo se llamaban? Las voces bizarras, las voces bizarras, este, entonces, una vez fuimos a un restaurante, una tía te pidió una foto, entonces, qué chido, pues, poder aquí compartir un rato, no somos, tú lo sabes, que no nos vemos a cada rato, pero, pero siempre que nos vemos con mucho cariño, súper chido, súper chido, y ojalá que podamos, de repente, coincidir un poco más de, de veces, al menos, pues, ya la invitación al autódromo, si te la acepto. Y vas a ver que lo vamos a armar, se pone chido. Muchas gracias. Juan Ferito, muchísimas gracias. Gracias a ti, de corazón. Fernando Lozano presentó, al caballero de la comedia, Mike Salazar. Viva Aerobús, Areya Viviendas, PSE, Tienda de Iluminación, La Matriarca Antojería, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín, Presentó, La Matriarca Antojería, Esta poca madre, Gustavo, esta chido, esta poca madre, y fíjate que cuando, me dijiste, yo, que leyes, que leyes, que leyes, que leyes, que leyes, que leyes. La Matriarca Antojería, la Matriarca Antojería, la Matriarca Antojería, La Matriarca Antojería, la Matriarca Antojería,